No, porque no te la tengo que dar. Le dije, ¿cómo te llamas? ¿No? No me quiso ni dar. ¿De Alin Shores no decías? ¿De Alin Shores no decías? Es de un nombre. Entonces ya revisaron a quién está el nombre del coche. Es un nombre, Ahomej Mohaj, un nombre raro. Es un señor. Y entonces le dije, entonces, borra mi foto de mi licencia. Si tú no me quieres dar, ¿por qué tienes tú la mía? No, yo no te la voy a dar. Entonces, entonces, este, creo que en Akura. Aquí yo siento que, si, mi esposo me dijo que llamara la ponera, que llamara la policía, pero yo siento que era esto. Y entonces, este, no me lo quiso dar y luego, este, empezó a decir, este, todo el tiempo estaba hablando por teléfono. ¿Le conocen la foto a ella? No. ¿Hablaba en los idiomas? No, no, no. Hablaba en inglés. Y, este, cuando hablaba por teléfono, decía, ¿hablaba? Con la señora y empezó a hacer historias. Ay, es que esta persona me está poniendo muy nerviosa. No me siento segura al lado de ella. Y, la mamá con la que me dio para el carpool, le voltea, le dice, por favor, dejas de estar inventando historias. ¿Quién me dijo eso? La mamá, la mamá con la que yo hago el carpool, le dijo a la señora hablando por teléfono. ¿Y ella, con la que ibas con esta del carpool, ella no vio tampoco de dónde salió? ¿Qué te dijo? No, porque ella me, o sea, este, este es, este es el alley, ajá, esta es la calle y este es el otro alley. Ella me estaba esperando aquí, ajá, y entonces yo, yo quería cruzar aquí y aquí fue donde esto sucedió. Entonces, ya, yo estaba parada al 100%. Y, y, me conozco, me conozco esa intersección porque tiene como blind spots. Entonces, como he estado oyendo tanto, me paro muy bien porque muchas veces veo y como que hay blind spots, entonces la conozco. Entonces, yo siempre tengo muchísimo cuidado en esa intersección. No es como que la primera vez que estoy, ¿se me explicó? La otra persona que viene no tiene stop. No, no, ajá, y ella era lo que me decía. ¿Y tú sí tienes? No, no, porque es un alley. Ningún, ajá, ajá, pero, o sea, pero ella tiene right away, ajá, ella sí tiene right away porque pues yo me estoy, yo estoy saliendo del alley. Ajá, pero, pero. Y she probably, you know, I mean, I think no importa lo que expliques, va a ser tu culpa porque está right away, todo lo que ha hecho que sea ella. Entonces, eh, bueno, tu seguro lo tienes que pagar o lo puedes pagar tú si no quieres pero no me tengo, pero, no, la policía dijo que es un hit and wrong. Porque no sé quién es, no me dio la licencia. Entonces me dijo el policía. Cuando estaba manejando, dije esto paso, me dijo, I want you to file a hit and wrong report. That was a hit and wrong. She's not allowed to leave the city without providing her information. She left without giving you her driver's license. So that's a hit and wrong. So ahorita que me toque a mí mi turno, traigo mi computadora. No, me dijo que lo hago en línea. Y que haga, ya. I don't care, yeah. Maybe I, uh, uh, okay. Sí, entonces eso fue lo que me dijo. Me dijo, como no tienes, porque. No, y luego también tengo que hablarle al seguro para decirle esto pasó, pero ya les quiero decir, pero ya hice un hit and wrong. Porque quién sabe quién es esta señora. Obviamente no debe tener, y por ahí va a decir que el dueño estaba manejando. Pero. Hola, buenos días. Por bienvenidos a la reunión. Hoy es el 28 de febrero del 2024. Soy Paul Krikorin, el presidente del consejo. Empezaremos, vamos a tomar el comentario público, tanto en persona, aquí en las cámaras, como también por teleconferencia. Así que sí, por favor, podemos ahora pasar lista a Blumenfeld de León, Jerez Tassen, Hernández, Rodríguez, Soto Martínez, Yaroslavsky. Hay 12 miembros presentes. Tenemos el quórum, señor presidente. Muchas gracias. El primer orden, aprobar las actas del, se lo mueve el señor Marisoto Martínez, la segunda Yaroslavsky, la patilla lo mueve, la señora Rodríguez, la segunda, perdón, el señor consejero, el concejal Price, la segunda. Ahora sí, podemos ver la agenda, sí, está impedido del número 24, mandarlo a la alcaldía para ser aprobado. Señor presidente, hay un pedido del artículo 24, mandarlo a la alcaldía para ser aprobado, sin objeción. Así será, el número uno es para una audiencia pública, el 2 a 23 ya se hicieron audiencias públicas, el reporte de seguridad pública ya ha sido reportado y se ha hecho archivado. El consejo vecinal presentó una declaración de impacto de la comunidad para el artículo 24, el 27, el 32, no se han hecho audiencias públicas todavía, el 24, el 29, son cerrados, considerados por el Comité de Financiamiento y Presupuestos. Muchas gracias, sin objeción, ahora tenemos todos estos artículos a resolver, así que si alguien desea llamar a alguno, considerarlos, Peña, sí, señor Hernández, Cansejola. El número dos, me gustaría, considerarlo como especial para un voto separado, dijo el artículo dos, ¿verdad? Gracias, el concejal Soto Martínez, el 25, para hacer unos comentarios de parte de la concejala Raman, el 25, para hacer comentarios, señor de León, el 26, para hacer enmiendas, el 26 para hacer enmiendas. Y señor fiscal, usted ya recibió esas enmiendas y por favor las puede leer, sí, como no, señor presidente. La enmienda dice, perdón, señor fiscal, no sé quién está haciendo esos sonidos extraños en la audiencia, por favor no lo hagan, no podemos tener ninguna perturbación de esta reunión, aquellos que están visitando nuestra reunión y no han estado aquí anteriormente, las perturbaciones no son toleradas, así que no se puede gritar, no se puede interrumpir ninguno de los concejales que está, ok, ahora es el fiscal. La enmienda dice, yo avanzo que el asunto de la excepción en el reporte de los desamparados, el número 26 de la agenda de hoy, se enmienda para incluirlo, adicional 7,900 pies cuadrados, para asegurar que el buro de higiene puedan llegar a la instalación en el sitio cuando lo necesita. Y para incluir estos pies cuadrados, incluirlos en la enmienda y, ok, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien puede secundar esta moción? Señor Blumenful, sí, algún otro artículo especial, a mi izquierda, a mi derecha, ok. Señor secretario, aquí podemos votar, podemos votar del 3 al 23, ok. Ahora están todos frente a nuestro sitio, veo que nadie desea ser escuchados, así que abrimos, cerramos el tabulado, tenemos 13, sí, para los recursos. La ordenanza del número 5 será continuada hasta el 12, martes 2 de martes, hay un pedido de que el número 3 sea enviado a la alcaldía para ser aprobado. Si quisiera pedir que el número 9 también sea enviado a la alcaldía para ser aprobado, sin objeción, señora Consejón, el número 10 también, sin objeción, así será. Ahora tenemos unos cerrados y quiero pasarle al señor Blumenful, ¿tiene usted recomendaciones con respecto a las sesiones cerradas? Sí, ciertamente, de la 43 a la 48 son todos asuntos, el 49 también lo escuchamos, los sesiones cerradas, sí, por supuesto, no la especial, pero podemos hacer todos estos en una sesión abierta, sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias, los Estados Unidos, José Luis Conley, y les gustaría entonces invitar a la concejala Rodríguez, la presidenta del Comité de Seguridad Pública, para que haga su primera presentación. Gracias. 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 Y yo creo que eso es el tipo de liderazgo que él trajo al Departamento de la Policía de Los Ángeles. El jefe de Chapur fue de dicto, ser sargento, lugarteniente y administrando tareas en todas las ciudades. Fue promovido a capital en 1988. Su primera tarea es asumir el juez como el oficial de comando de Rampart en 2002. Fue promovido a comandante a síndicas en operaciones del Buró de Bali. Luego la asistencia del director de la oficina de operaciones en 2004. Fue promovido a jefe de diputado. Y luego en 2009 el jefe fue como asignado como el director de operaciones especiales en esa posición, supervisando el terrorismo y también detectives y también las propiedades de las operaciones de servicios de las cárceles. En 2018 el director como los servicios de administrativos y en esa posición, supervisión, entrenamiento personal y muchas otras operaciones, inclusive el centro de comando del departamento de comunicaciones y manejo de archivos. también fue el presidente que evalúa, la junta que evalúa todas las fuerzas de diferentes categorías de fuerzas, inclusive la fuerza de muerte y de hospitalizaciones. Según el asistente del jefe y fue asignado como director de la oficina de operaciones y de ahí supervisión. El departamento, la división de patrullaje de geográfica que provee los servicios uniformes e investigativas en toda la ciudad de Los Ángeles. Adicionalmente el jefe, inclusive comandos y poxiones de comandos semanales, el 26 de junio del 2018 fue juramentado como el 57 jefe del departamento de la policía de Los Ángeles. Y cuando yo estoy mencionando todos estos increíbles tareas que se le asignó, asignaturas que tuvo en todos estos años, el servicio de la gente del pueblo de Los Ángeles es un procuratoria, exactamente por qué fue elegido su servicio, o por qué él vino con una gran cantidad de experiencias, trabajan en tantos roles diversos dentro del departamento de de hecho repetidamente que el jefe tiene una comprensión en silicopédica de este departamento y ha servido de tantos roles y entiende las dinámicas, entiende los requerimientos de reporte, cuán importante es esto para poder crear la confianza del público para que haya más transparencia en el trabajo que hace la policía para asegurarse que las partes de responsabilidad, ese es el liderazgo que él trajo como jefe de policía, ha venido sirviendo en todas sus asignaturas y eso es lo que hace que su liderazgo es tan notable, tan especial y en un momento tan amargo y dulce al mismo tiempo en este momento, ha servido en tiempos sin precedentes, como todos hemos, estábamos todos superando la muerte que vimos en todo el país de George Floyd, esos fueron momentos muy difíciles para tantos de nosotros. y su liderazgo, perdón, consejala Rodríguez, se me espera un segundito, hay alguien que está gritando, quiero que la orden es que esté silencio y que se vaya en este momento, se lo quite de la sala, no va a haber perturbaciones en el trabajo del consejo, quien sea que sea, gracias el señor presidente, ¿cómo lo quiera?". Al futismo gracias al señor presidente, a medida que todos estamos atravesando ese tremendo momento en romper el corazón en todo el país en el trabajo proyecto civil que hubo aquí en muchos momentos difíciles para todos nosotros en la ciudad, especialmente para este jefe de policía que yo sé que hemos tenido conversaciones muy sentidas en esos tiempos, a medida que estábamos experimentando una erosión tan rápido después de todos los años de esfuerzos, que fue subsecuentemente de reformas y toda la participación de la comunidad que había hecho este departamento, él es ya parte de todos sus esfuerzos aquí en la Ciudad de los Ángeles y observar, experimentar cómo se deterioraba esto tan rápido, fue devastador para aquellos que habían dedicado su vida para traer cambios en el departamento, especialmente de todas esas personas, fue un tiempo muy difícil, se recuerdo que él y yo compartí estos comentarios cuando tuvimos la recepción, la semana pasada que uno de los momentos más difíciles, momentos con los que batallamos, fue que a veces no puedes controlar las acciones de otras personas y eso manda una sombra del trabajo que uno hace como líder, para muchos de nosotros como oficiales elegidos tenemos que soportar este tipo de cosas, estas luchas debido a las acciones de miembros anteriores que han hecho una sombra, pero tenemos una responsabilidad del Jefe Amor, es ese ejemplo de aprenderse cada día de la mejor manera para servir con honor, con dignidad, con integridad, y él ha hecho esto para el pueblo de Los Ángeles por 42 años, y es por esa razón que estamos aquí hoy saliendo de su legado increíble de servicios como el Jefe de Los Ángeles, gracias a Los Ángeles, pero aún más importante por su liderazgo, es increíble y su dedicación impresionante para el pueblo de Los Ángeles, es un trabajo fácil y lleva mucho en tu vida personal, y no tengo que mencionar así, que se la llamó la señora Jefa, mi esposo le dijo el otro día que él aparece, pues sabe cómo es vivir junto a él, es duro, es muy difícil tu familia, pasa por todas estas experiencias, está contigo, sé que Gile también lo hace, ha sido difícil, ha sido difícil pasar por una pandemia, por disrupción civil, y no es la primera vez que has visto muchas de estas cosas en la ciudad de Los Ángeles, pero hacerlo en dos años, en todos estos años como jefe fue increíblemente difícil, pero te elevaste según la ocasión, pero lo hiciste con gran integridad, y nuestra ciudad es ahora mejor, así que le doy las gracias por todo su increíble liderazgo y servicio al pueblo de Los Ángeles, ha sido instrumental al instituto, y algunas reformas increíbles que a menudo sería difícil de implementar, y finalmente ofrecen muchas resistencias, pero porque usted entiende la necesidad de crear más confianza pública, y policía de la comunidad lo ha hecho con tanta dedicación, con tanta compasión, y siempre estaremos agradecidos por su liderazgo. Una de las cosas que yo no reconocí es que dentro de los increíbles reconocimientos que él ha recibido en toda su carrera, incluye la medalla de honor, la estrella de policía, y también la medalla de servicios meritorios, que son servicios muy distinguidos que él ha ganado durante el curso de su increíble carrera. Así que con esto, quiero decir, jefe, es lamento, ha sido un honor haber estado trabajando como en mi rol de presidente de la seguridad pública, y navegar los momentos difíciles que ha atravesado la ciudad, pero sé que una vez más, estamos aquí colectivamente sirviendo al pueblo de Los Ángeles, y tremendamente apreciamos su servicio para nuestra ciudad, y con esto profundamente le doy las gracias y colegas en estos tiempos. Quiero invitar a nuestro alcalde que se una a mí. Tenemos varios oradores y, por supuesto, unos comisionados que están aquí, el personal de comando que está aquí, el presidente de los bomberos, el jefe de los bomberos, hay muchas personas aquí que quieren hablar y decir que van increíble, ha sido estar trabajando con el jefe de mora, y van a estar compartiendo muchísimas de sus experiencias, y también sé que muchos de mis colegas lo van a hacer, pero este, en definitiva, es un momento notable, muy importante en la historia de nuestra ciudad. Es increíble estar aquí en este momento, y con esto voy a invitar ahora a la alcaldesa Vaz. Alcaldesa Vaz, bienvenida. La 43, alcaldesa Karen Vaz, alcaldesa de Los Ángeles. Perdón, 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 los que están interrumpiendo, para, no, no, sí, sí, gracias, señor presidente, gracias, consejo, jefa de la comité de servicios, es mi honor estar aquí con ustedes, en las cámaras de comisiones, con todos los miembros del consejo, y a todos los líderes que están detrás de ustedes, en varias, seguridad pública, para hacer tributo y honor por sus matas, de 40 años aquí en la policía, y a pesar de que solamente he sido alcaldesa, por poco tiempo hemos trabajado juntos, por muchos años anteriormente, de hecho, haber asumido esta opción, cuando yo serví en el Congreso, cuando consideramos ciertas polis, problemas de polis, en las áreas yo lo llamé, y cuando habían diferentes criminalidades, picos de criminalidad, en los diferentes vecindarios, lo llamé para trabajar juntos, y entender lo que sucedía en las comunidades, pero también para ver qué atención que se requería, para disminuir la criminalidad necesaria, así que en el año que trabajamos juntos, hemos pasado por muchas crisis, crisis relacionadas con el clima, y muchas situaciones, donde tienes que llamar a todo el mundo, a que se reúnen, y nosotros trabajamos en colaboración, realmente lo aprecio y honro los 40 años, como explicó la concejala, las medallas, las recompensas, que ha recibido, demostrando su liderazgo, cuando fue pasando por todos los rangos, y también tomar la división de rampartes, después de toda una controversia que hubo, y no me puedo ni imaginar cómo era aquí en la ciudad, cuando yo estaba del otro lado del país, pero cómo usted tuvo que reunir a todos, para encargar algo que nunca sabía experimentar, antes la pandemia, cómo tuvo que liderar la seguridad, y al mismo tiempo tuvo que pasar por la experiencia, de perder muchos de sus oficiales, y el duelo, y asegurarse de que nos manteníamos seguros, en la ciudad al mismo tiempo, así que ha realmente disfrutado, trabajar juntamente con usted, y espero manténgonos en contacto, sé que su hija van a estar felices, de tenerte en casa a tiempo completo, pero tengo la idea de que no te vas a ir muy rápido, así que esperemos que se quede un poco, y trabajes con el jefe interino, para asegurarse que hay una transición, que sea suave, así que quería estar aquí, para agradecer por su historia, aquí en esta ciudad, muchísimas gracias, gracias, muchas gracias, alcaldesa, señor presidente, así que en este momento, colegas, tenemos un número de oradores en lista, es un día muy especial, queremos tomar el tiempo que se ha ganado, por todo el reconocimiento, y palabras amables por todos estos años de servicio, me gustaría invitar al vicepresidente del Comité de Seguridad Pública, el señor John Lee, buenos días, señor Lee, gracias, gracias señor presidente, gracias consejala Rodríguez, creo que todos en estas cámaras saben cómo me siento yo, cualquier hombre y mujer que se pone en un uniforme, y se pone ese badge, y hace, mantiene la comunidad segura, se necesita la mejor persona especial, y esa persona especial ha sido, por favor, por supuesto ha sido el jefe, me gusta decir que es alguien, que en cualquier momento que hay un problema, sé que puedo llamarlo, sé que podemos hacer una conversación, muchas veces estamos de desacuerdo, a veces no lo estamos, pero él siempre ha sido una persona, que siempre está viendo cómo puedo hacer mejor las cosas, para la ciudad de Los Ángeles, y toda la gente que aquí vive, cuando, cuando traemos en cada departamento, me gusta cuando contratamos nuestros propios rangos, departamentos de la ciudad, o la policía, o los bomberos, porque realmente siento que a esa persona, le importa la ciudad de Los Ángeles, ponen el tiempo, y hemos visto esto en sus resumés, en cada paso que ha tomado, para estar en el lugar en que está, y ha tenido, pasado por tiempos tan difíciles, pero como dijo la concejala Rodríguez, siempre lo enfrentó con dignidad, y con resolución, y no, y realmente no, no puedo darle las gracias lo suficiente, pues estos primeros cuatro años de mi tiempo, sirviéndose, que he podido contar con él, para apoyar las comunidades que yo represento, y especialmente, porque él, no solamente es mi jefe, no solamente, alguien que yo sé que puedo llamar, y confiar, y alguien que, para que me aconseje, acerca de la seguridad pública, por su costa de lleta, que puedo llamar a mis amigos, y aprecio esa amistad que tenemos, y quiero decir jefe, gracias por su dedicación, no solamente a la policía de Los Ángeles, pero a la ciudad de Los Ángeles, Cindy, muchas gracias por su amistad, todos estos años, este no es un momento que, no estamos felices, pero sí se lo merece, se lo ganó, y, quiero decir las gracias, desde el fondo de mi corazón, jefe, por todos los años de servicio, gracias, gracias, consejada Lee, gracias, gracias, sí, sí, quisiera ahora, presentar en este momento, a la consejada Tracy Park, presidente, consejada, usted tiene el piso, gracias por la oportunidad, de ofrecer, este reconocimiento, tan especial, jefe, creo que no podemos, hacer los suficientes, gracias, por sus 42 años, de servicios, en el departamento, inclusive, los últimos seis, como nuestro jefe, en los 10 años, ha visto grandes retos, y sé, que estamos ahora, en lugar como ciudad, porque usted estaba, en esos tiempos, tumultuosos, usted tenía las riendas, y el derecho, el derecho que usted trajo, durante la pandemia, con toda la inseguridad, y con todos, las regulaciones, que cambiaban todo el tiempo, especialmente, referido a nuestros primeros, respondentes, no, nunca lo olvidaremos, cuando muchos, cuando yo y otros, estaban en casa, para tratar, de achatar la curva, en la pandemia, usted estaba, afuera, liderando a nuestros oficiales, asegurándose, que tenían las herramientas, los recursos, que necesitaban, para estar seguros, mientras que seguían, protegiendo, protegiendo, y sirviendo, a toda nuestra ciudad, desafortunadamente, estos 10 años, también les requirió, que hagas más, con menos, pero hizo, un trabajo increíble, liderando nuestro departamento, y adoptar, las estrategias, inteligentes, de la policía, lo tuvo que hacer, con menos recursos, de los que se merecía, con menos oficiales, de los que se necesitaban, y hablo, entrego estos puntos, porque a pesar, de estar, en tantas cosas, en contra, lideró, el departamento, admirablemente, exitosamente, y los angelinos, de toda la ciudad, siempre van a estar, en deuda con usted, por sus servicios, gracias jefe. consejera Rodríguez, sí, gracias señora Park, y en este momento, quiero invitar, a nuestro, increíble, jefe de los bomberos, la jefa de bomberos, la jefa Claudia, muchas gracias, bueno, así que increíble oportunidad, para celebrar, un ser humano, increíble, y hoy estoy, en muchos de ustedes, no solamente, como la jefa, de los bomberos, sino como una, compañera, servidora, de la, pública, para honrar, este, increíble, extraordinario, jefe, mientras que se prepara, para terminar, sus más de 40 años, de dedicación, para esta gran ciudad, y para el departamento, también, de la policía, el jefe, y sus 10 años, han sido, nada menos, que, notable, su increíble, compromiso, con la seguridad pública, su, liderazgo, innovativo, y su verdadero, cuidado de la comunidad, de sus oficiales, bajo su comanda, esto, establece un bar, muy grande, para el resto de nosotros, en la seguridad pública, como jefa de la bombera, tengo el honor, distintivo, y privilegio, de haber trabajado, con el jefe, atestiguando, de primera mano, su dedicación, a la cooperación, entre nuestros departamentos, sus esfuerzos, han aumentado, significativamente, nuestra respuesta, coordinada, a las emergencias, asegurando, la seguridad, y el bienestar, de las personas, que prometimos, servir, ha sido un socio, increíble, de seguridad pública, su visión, para una, los ángeles, más segura, inspirado, en contables, iniciativas, para que tengan, un impacto positivo, en la ciudad, positiva, jefe, usted, en los ángeles, es un liderazgo, servicio, y un gran impacto, profundo, que ha dejado, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, ha sido un honor, absoluto, estar sirviendo, su dedicación, a la seguridad, de nuestro, país, ha sido, ha hecho mejor, un lugar, un lugar mejor, de la ciudad de los ángeles, y sé que sus contribuciones, sepa que siempre van a ser recordados, y siempre, para las generaciones, que vendrán, de parte de todo, el departamento, de los bomberos, de los ángeles, y las comunidades, que juntamente servimos, extiendo, nuestra más profunda, agradecimiento, por sus más de 40 años, de servicio, su asociación, y su amistad, que el próximo capítulo, le traiga a usted, y a su familia, mucha alegría, y sentido de, de completitud, para usted, para su familia, para los ángeles, su sacrificio, por su, por su, agradecimiento, por su, el sacrificio, que ha hecho, por estar en el lugar, en que está, y toda la familia, el sacrificio, que ha hecho, gracias por sus sacrificios, y los de su familia, se será extraño, por favor, que Dios la bendiga, y siempre, estoy segura. Consejera Rodríguez, si en la hora, quisiera invitar, a nuestro director, del departamento, de emergencias, el señor Carl Pax. Señora Paz, bienvenida, es mi honor, distinguido, de estar aquí, para compartir, unas palabras, de aprecio, para un gran socio, de la seguridad, público, he estado, en este tema, por más de 25 años, y, venir a los ángeles, he estado, tengo el honor, de servir, al lado, del jefe, Morsos, ha trabajado, volúmenes, de su compromiso, y pasión, por la seguridad, pública, los visitantes, todos los angelinos, en nombre de todos, le damos las gracias, y sabemos, que las palabras, no son adecuadas, para expresar, nuestra gratitud, por sus años, más de 40 décadas, un largo tiempo, pero sabemos, que está lleno, de pasión, y compromiso, y reconocemos esto hoy, adicionalmente, desde el jefe de policía, también es, el presidente, de nuestra junta, de operaciones, desde el momento, le damos las gracias, por trabajar, con nosotros, durante los tiempos, de desastres, y también, a todos los eventos, que hicimos, cuando yo fui, la gerenta general, una de mis primeras preguntas, es usted, va a estar aquí, para las olimpiadas, y usted, medio sur, tristemente, pero le damos las gracias, por el legado, que está dejando, y creemos, que los ángeles, va a ser un lugar, más seguros, gracias a su liderazgo, y tengo que reconocer, a Cindy, tu hermosa, esposa, y a tu hija, y les deseo, todo lo mejor, en sus años de retiro, de jubilación, siempre vamos a pensar, ustedes, y siempre, van a hacer, dejar las luces, prendidas, en el centro de operaciones, en partes, del departamento, de emergencias, y el, el adjunto operativo, de las emergencias, gracias por su trabajo, por hacerlo tan bien, muchas gracias, señora Parks, consejala Rodríguez, muchas gracias, muchas gracias, con estos colegas, tantas historias, que todos podríamos compartir, estoy segura, que el comisionado, los comisionados, están aquí, los miembros de él, y también, y también, los personales del comando, pueden hablar, de la increíble influencia, que este hombre, ha tenido, realmente, en liderar, durante tiempos difíciles, y eso no es algo, para burlarse, sino para celebrar, pues, hay muchos, pocos, hay pocos, pocos líderes, que tienen la capacidad, de poder, soportar las críticas, los retos, de lo que lleva, a hacer este trabajo, en una ciudad, de cuatro millones de habitantes, con recursos limitados, y con dinámicas, que no están controladas, estos son momentos, donde el liderazgo, se eleva, y este hombre, lo ha hecho, por el departamento, de los ángeles, y por el pueblo, de los ángeles, por cuatro décadas, damas y compañeras, el, ah, el, 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 miembro del consejo, concejala Rodríguez, un segundo, el jefe, tiene su turno, no puede haber, ningún tipo de, interrupción, si no se van a tener que, al jefe, Moore, se le va a pedir, a las personas, que se salgan, si están gritando, no puede haber, ninguna interrupción, en esta junta, concejal, muchísimas gracias, gracias, gracias por sus presentaciones, gracias por su liderazgo, el concejal, y también, como vicepresidente, pero como miembro del consejo, lo han hecho bien, lo han hecho bastante bien, y veo, lo, lo veo aquí, también como un residente, y no se lo puedo agradecer, lo suficiente, de todo lo que ustedes, han hecho, y haberlo hecho, de una forma, que fue, de manera, hecha, de una forma, responsable, y esto, es más, reflejado, en una forma, en la que, lo han estado haciendo, para el servicio público, y le pido, su permiso, por unos momentos, para unos comentarios, que preparé, ha sido un honor, por favor, necesita irse, esta persona, del señor, Reedy, necesita irse de ahí, se necesita ir, en este momento, necesita irse, de esta junta, hasta luego, que tengan buen día, un segundo, por favor, el señor, Reedy, sigue, interrumpiendo, esta junta, y está, gritando, y no podemos, seguir adelante, el señor, presidente, señor, señor, reedy, gritando, en la parte de atrás, de las cámaras, y no, la cámara, no podemos, ahora, sí, señor, reedy, se ha ido, de aquí, gracias, jefe, ha sido mi honor, y privilegio, para servir, por más de cuatro décadas, y obviamente, estos años, como jefe de policía, hace seis años, yo estuve aquí, sentado ante ustedes, con mi esposa Cindy, y cuando vimos, la confirmación, de este consejo, como, con mi posición, de policía, del departamento, del departamento de policía, y con esa confirmación, yo me comprometí, trabajar con ustedes, y con cada una de ustedes, de manera colaborativa, para llegar a la meta, de la seguridad pública, para seguir con propósito, y con sociedades, junto con ustedes, para poder seguir, y llegar a un éxito, juntos, y con el señor, Bracky O'Brien, y confiaron, en nosotros, para modernizar, la tecnología, hablando, sobre las preocupaciones, por parte de nuestra gente, y las promociones, y con esto, nadie se pudo, haber imaginado, lo que la ciudad, y, este departamento, se va a enfrentar, en los siguientes años, estoy muy orgullosa, de nuestro trabajo, colectivo, y nuestro servicio, y de la gente, en este tiempo, tan difícil, en los años siguientes, va a haber mucha gente, que va a criticar, y criticar, y algunos, aún en estas cámaras, y van a criticar, a estas, las acciones, de estas personas, y hasta de las mías, pero yo sé, en mi corazón, que las acciones, que se han tomado, por todos nosotros, por el servicio público, es lo que nosotros, creemos, que fue lo mejor, en ese momento, y en el lugar, y, en el momento, que había un caos, lo más importante, es que, con nosotros, como unos líderes, y nosotros, con lo que estamos lidiando, en este momento, nuestras personas, ahorita, y después, nos tenemos que levantar, en estas ocasiones, y con profesionalismo, y gracia, durante este tiempo, mi trabajo, durante estos lugares, estos logros, que muchos de ustedes, que están, estoy aquí con ellos, orgulloso, de estar junto con ellos, y orgulloso, de todos sus trabajos, de todos los días, y yo sé, que sus vidas, están dedicadas, como la mía, y igual que la mía, para la seguridad, de esta ciudad, para cada uno, de estos miembros, del consejo, para que, que están tratando, de mejorar la seguridad, y cada uno, de ustedes, que van a impactar, mi vida, y por eso, estoy agradecido, señor Bass, me ha, podido alegrar, muchísimo, y estoy aquí, agradezándole, siempre su apoyo, y su liderazgo, en esta ciudad, que tomó ella, con todo su apoyo, para volver, a dar estos, al personal, para ayudarnos, a dar estos recursos, para hacer, esta ciudad segura, y para reducir, el crimen, y el dedito, en el homicidio, y en violencia, en el hogar, nuestro trabajo, y confiando, en el público, nos ha ayudado, de los años anteriores, y las estrategias, nos están ayudando, en la segunda parte, del año pasado, que con el apoyo, de un contrato, y para recluir, a las personas, que está esto aumentando, y perdimos, otras agencias, para todo esto, estoy aquí, ante ustedes, diciéndoles, que me siento, muy afortunado, por ser parte, de este camino, yo he disfrutado, el liderazgo, con mis socios, que están aquí conmigo, y también con el jefe, de los bomberos, el señor Carly, y el señor Parkes, con el señor Rambo, Tom Gacy, DAP, y podría seguir, y seguir, y seguir, para todas las personas, que están haciendo, este trabajo, que están trabajando, para la seguridad, de la ciudad, día tras día, para el interés común, de nuestras personas, y de nuestros intereses, iguales, después de cuatro décadas, es momento, de cambiar mi enfoque, para las personas, más importantes, en mi vida, Cindy, mi esposa, y mi hija, Hailey, ellos siempre, han estado ahí, apoyándome, durante estas, profesiones, estoy muy contenta, con las personas, que están aquí, junto conmigo, por su apoyo, y devoción, y la gente del LAPD, y también, mis amigos, y familias, Cindy, ha sido, un ingrediente, secreto, para mi éxito, siempre, está, ella, y yo sé, que yo, está lista, que nosotros, empecemos nuestra próxima, aventura, y empezar otra vez, con nuestra tradición, de nuestras cenas, en las noches, de los domingos, y, como lo dije, anteriormente, él es un excelente líder, construye, equipos, muy buen comunicador, y está muy bien equipado, para poder llevar, esta posición, y este consejo, se va a dar cuenta, como él siempre, va a querer estar trabajando, de manera colaborativa, y con responsabilidad, y con compromiso, este departamento, es un muy buen departamento, que iba a ser, el departamento, que va a llevar a cabo, las Olimpiadas del 2028, y esto va a necesitar, muchas consideraciones, y voces, y tengo yo, mucha seguridad, de que se va a llevar a cabo, bien con el liderazgo, de este consejo, les agradezco, su apoyo, y su motivación, y todo el trabajo, que estás haciendo, apoyando, a esta ciudad, y cuidando esta ciudad, estoy orgulloso, de tu trabajo, y con mucha certeza, no hay nadie, que lo pueda hacer mejor, estoy muy orgulloso, de tener esta oportunidad, tienen que, tienen que recordar, los 239, miembros, y mujeres, y hombres, de este departamento, en esta ciudad, maravillosa, los policías, cuentan, y son importantes, gracias por su servicio, muchas gracias, muchas gracias, La concejala Rodríguez, gracias a todas esas palabras tan maravillosas. Las personas que están gritando, por favor cállense, es el turno de la concejala Rodríguez. Yo sé qué tan difícil ha sido para ti, Cindy. Yo sé que han sido muy difíciles los últimos años. Es difícil para cualquier miembro de la familia. Cuando pones a tu familia, cuando necesitan atender a esta profesión, yo sé lo difícil que es. Pero cuando están enfrentando estos tiempos tan difíciles, quiero tomarme un momento para decirte gracias. Muchísimas gracias. Porque yo sé lo difícil que es esto. Me gustaría invitar, si hay alguien aquí que quiera decir algo por parte del Consejo. Yo nada más le quiero decir también, jefe del departamento de policía, que les tenemos muchísimo agradecimiento por todo el trabajo, incluyendo a las personas que a lo mejor no estén de acuerdo con ustedes o con el concepto de tener un departamento de la policía. No aprecian cómo se consideran y aseguran de que sus derechos sean protegidos simplemente por tener policías. Quien esté gritando, les estoy diciendo, la última vez esta junta no se puede interrumpir. Y si escucho un grito más, tienen que salir de acuerdo con el código correspondiente. Estamos viviendo en un momento que es muy difícil para las policías en todo este país. Y durante este tiempo y de su delirazgo, no solamente como jefe de la policía, pero también parte del personal también. Las delincuencias se han bajado. Este departamento de policía ha estado avanzando nuevas reformas. Ha sido muy bueno y tú nos has llevado a una forma para hacer esta ciudad más segura. Y que esta ciudad de Los Ángeles está orgulloso del departamento de policía que usted ha construido. Entonces, muchísimas gracias y también gracias a Cindy y a Healy. Gracias por su sacrificio. Gracias al jefe de policía Moore. Ahora tenemos al concejal Blooming, que yo nada más quería agregar y agradecerles por todos sus años de servicio. Yo conocí cuando es un deputado en el Valle, cuando yo estaba en la asamblea. Es muy importante entender a tener a alguien que entienda toda la ciudad. Y esto siempre se está apreciando y siempre se aprecia como siempre quieres tomar primero la información y de estar bien informado. Y siempre tratar de ver cómo resolver todo esto y cómo resolverlo con la información. Y siempre es parte de tu ingrediente de esta salsa que tú siempre has hecho. Y te quiero desear muchísima salud y una buena vida en esta vida que vas ahora a tener. Jefe de policía, esto es un momento semi amargo para todo el mundo y un poco dulce amargo para todos. Y a lo mejor no estuvimos de acuerdo con algunas decisiones que tú tomaste, pero siempre has tomado en cuenta la seguridad del público primero. Y esa ha sido la prioridad para el departamento, expandiéndose y teniendo diferentes cosas en el departamento que no lo habíamos visto anteriormente. Entonces, este es parte de su legado. Y espero que ustedes sigan con éxito y disfruten la vida. Y muchísimas gracias por todos estos años de servicio. Por favor, que se salga la persona que acaba de gritar, se les está ordenando que se le vayan de acuerdo con la regla 12. Se le ordenó que también se vaya, váyanse. Gracias, consejala Rodríguez, gracias a jefe Moore, para todos los que están aquí con nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a tener un receso en los siguientes 10 minutos para tomar unas fotos con el jefe Moore. Que tengan bonito día. Tampoco sé quién es esa persona, pero siguen interrumpiendo esta junta después de que se les ordenó que salgan de estas cámaras. Para que consten las actas, siguen interrumpiendo. Ok, vamos a tomar una pausa. Estamos en una pausa por 10 minutos. Gracias. 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 y la concejala Hernández, es su turno, muchos buenos días, siempre nos gusta traer felicidad en este edificio y hoy vamos a hablar un poco de Hollywood y de entretenimiento, gracias por dejarme hacer esto y por estar haciendo esto con la concejala Hernández y con Xochitl Gómez, que está aquí a mi derecha, una de las cosas que yo quería decir es sobre esta comunidad artística y cuando yo me di cuenta que uno de los ganadores con Dancing on the Stars fue una nativa de Echo Park, yo sabía que yo tenía que tenerla aquí para celebrar con ella, ella tiene 17 años y ella ha logrado muchísimo y también fue una de las actoras del superhéroe cuando fue como Erika Chávez, la primera latino-lesbiana, ella es una celebridad más joven que está participando y la ganadora más joven en este, y aparte de ser un, y también es un miembro de su comunidad y de Echo Park y un buen ejemplo de lo que nuestros miembros de la comunidad deben de ser, hoy estamos celebrando sus logros y ojalá que muchos más angelinos vayan a seguir sus pasos y antes de continuar quiero presentar a otra mujer maravillosa que también está dando ejemplos para otras generaciones, a la concejala para la otra parte de… Muchas gracias por estar ahí con nosotros, Xochitl ha tenido tantos logros, sus raíces no Son tan diferentes de las familias que viven en Ecopar. Hoy, como pueden imaginarse, hay muchas personas, tantas personas, tantas personas jóvenes, latinas, hijos de inmigrantes que se ven en ti. Yo me veo en ti. Hablamos mucho de tus padres, del rol que ha jugado en tu vida, sus carreras, quiero darles gracias a tu familia por haberte apoyado para entrar en una industria que puede ser muy intensa y pesada para nuestras familias. Es una historia de sacrificios y resiliencia. Así que también estamos honrando a sus familias y a sus historias. Has hecho un orgullo de Ecopar, conversaciones, y sepas que todos estamos luchando por ti. Muchas gracias, concejala Hernández. Y sin más, quiero presentar la más reciente ganadora de Bailando con las Estrellas Xochitl. Hola, soy Xochitl. Hola, muy bien. Qué bueno conocerles a todos. Quiero darles gracias por honrarme y por haber ganado en bailar con las estrellas en esta reunión de consejo. Nunca me hubiera imaginado estar aquí como una adolescente que creció en Ecopar. Nunca había ni soñado que mis logros podrían traerme aquí. Y en parte de esto tiene que ver con mi comunidad, de mis maestros, mis vecinos se estuvieron a mi lado de maneras muy significativas. Y esto fue, le tengo la gracia de tener estas influencias. Eso significa muchísimo para mí que me hayan invitado. Así que quiero dar las gracias una vez más, aparte, más en el tiempo de reconocerme. Eso significa todo el mundo para mí. Así que gracias. Hay unos miembros que antes de hacer certificado. Señora Rodríguez, sí, gracias, señor Rodríguez, gracias Hugo y Eunicez por haber traído este talento tan impresionante. Yo mire tus performances. Estaba obsesionada. Sí, sí. Sí, te hemos visto bailando con las estrellas. Mi hija estaba obsesionada. Tú eres increíble. Creo que uno de los, como uno de los jueces ahora, era realmente espectacular, una performance espectacular. Y fue un momento tan orgulloso como nosotros, como comunidad, las latinas, mirándote ascender en un entorno que no fue hecho para que nosotros seamos parte de esto. Todavía no lo es. Y cómo nos representa. Eres esta nueva generación de talento. Pero eres quien siempre hemos sido. Tú eres entre aquellos junto con América y junto con muchos otros que están rompiendo esas paredes. Así que gracias por, no solamente por compartir tu talento y mostrarle al mundo lo que trae a los latinos a este hermoso país, pero también por mantener esa puerta abierta, por hacerlo con tanta gracia, con tanta humildad. Y también representas lo mejor de nuestra comunidad. Así que quiero darles muchísimas gracias por realmente haber dado tanto de ti misma en cada performance. Gracias por ser el ejemplo para otras latinas que te están mirando y tienes aspiraciones para seguirlo. Con tus pasos a la derecha mujer, es increíble. Felicitaciones. Gracias. 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 Y una vez más un gran aplauso para nuestra amadora Soche Gona. Felicitaciones. Ok, ahora vamos a avanzar con el artículo 2, que creo que se lo va a votar de manera separada. Podemos abrir ahora la votación para el artículo 2. Vamos a darle un minutito para que todos puedan regresar a sus escritorios para votar. El consejero Hernández pidió un voto separado. Así que así abrimos y cerramos. Contamos 14, sí y no. La ordenanza es adoptada. Ahora vamos a avanzar con la 25, considerada especial por la señora Roman. Para comentarios, es su... Ok, gracias. Quiero ponerme de pie para la resta moción. El Distrito 4 tiene suerte de estar una vez más en casa. El parque tiene más de 4 mil acres y las instalaciones para la comunidad son utilizadas para los locales y para los visitantes. Muchos residen en la parte sur de Griffith Park y esto es cerca de mi casa. Así que es un lugar muy especial para mí y para todos los padres de las niñas de la escuela que han utilizado las instalaciones aquí, jugando al tenis, jugando al tenis, pasando los veranos en la piscina y participando en los departes. Sí, también viendo el parque del Zippet Line. Esto, incluso, es también un centro para la gente mayor. Ha sido... Está sufriendo de negligencia. Se ha perturbado mucho todas las instalaciones. Ahora es un lugar que está muy viejo y que debería haber sido actualizado y desafortunadamente para todo lo que utiliza y valoriza estos lugares. El año pasado creamos con mi equipo un proceso, un plan maestro para este lugar. Y es lo que tenemos hoy, la oportunidad de hacer hoy, este proceso de plan maestro para que puedan utilizar los vecinos. Cómo utilizar este sitio de la manera más efectiva posible, inclusive la creación de un centro comunitario para adultos. Tenemos dinero listo para estas instalaciones, tanto del Estado como del gobierno federal. Y tenemos la oportunidad de pensar cómo funciona, una vez más, cómo funciona esta área. Los que conocen esta área, hay muchas unidades para multifamilias, así que la idea de un área donde pueden caminar, donde la gente puede venir, jugar al básquetbol y realmente disfrutar del exterior, es algo que me entusiasma mucho, así que les urgo a que voten sí hoy. Les doy las gracias por su consideración. Gracias, veo que ningún otro miembro desea hablar, así que vamos a abrir ahora para hacer la tabulación de los votos. Entonces, votamos 14 votos positivos. Y ahora creo que también desde los comentarios públicos, creo que vamos a adoptar la A del 42. Si pudiera, este artículo debería ser después del comentario público. ¿Ok? ¿Lo tenía enlistado de manera diferente o qué? ¿Hay alguna otra cosa antes de avanzar con los comentarios públicos? El consejo ahora puede ir a la sesión cerrada que ha sido considerada por el Comité de Financias y Presupuestos. Antes, hacemos el comentario público primero, mejor. De los artículos y luego pasamos a la sesión cerrada, mejor. ¿Ok? Como indica en la agenda, los miembros del público que desea ofrecer comentarios públicos, pueden llamar a 6, 6, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 2 y utilizar el número 1, 6, 0, 5, 3, 5, 8, 4, 6, 6. Y luego presiona el número 1, luego presiona el número 1 una vez más cuando se le pide identificación de participantes. Entonces, una vez que entra a la reunión presiona estrella para hablar, después se le pedirá que presione estrella 6, 6, 9, 2, 5, 4, 5, 2 y utilice el número de identificación 1, 6, 0, 5, 3, 5, 8, 4, 6, 6. Luego presiona el número 1, luego presiona el número 1 una vez más cuando se le pide la inspiración de participantes. Y una vez que lo dejan entrar a la reunión presiona estrella 9 para pedir hablar. ¿Cuándo sea su turno normal? Una voz automatizada. Le pediría que presiona estrella 6, esto es comentarios públicos, especialmente en los artículos y el comentario público general lo vamos a hacer al final. Así que vamos a empezar. Y voy a empezar llamando los nombres aquí en los siguientes nombres. Si escuchas tu nombre, por favor, acércate al podio. Por favor, no estén gritando. Está el nombre de todas las personas que pueden acercarse. Sí, señora Rodríguez, consejera Rodríguez, tiene algún comentario. Sí, por favor. Gracias, señor Blumenfeld. Bueno, colegas, quiero rápidamente, quiero tomar un momento de indulgencia a que Caliogarius va a estar, se va a ir a nuestra ciudad de Los Ángeles, el buro de sanitación, después de 39 años. Así que lo acaban de honrar, es un tesoro increíble, tenemos tantos. Pero estos son los momentos en que estamos viendo que algunos personales toman ventaja de este demerecido retiro. Así que quiero tomar un momento para reconocerlo. Ok, antes de hacer comentarios públicos, hay una enmienda que hay que leer en los records, así que por favor. Sí, señor presidente, creo que es una moción sustituta del número 24. La moción dice que yo avanzo, que el consejo adopte las siguientes acciones, es una moción sustitución 1, instruir al oficial de la ciudad, administración sea su jefe de analista en consultación con el convención plenaria, APS y el departamento de la ciudad para evaluar el costo y las agendas, incluso la exposición de riesgo, la propuesta de utilizar tanto números revisados de febrero del 2023, como también otros datos actualizados disponibles que puedan tener que sea provista para APS, C, L, A, y también que haya una consultoría para revisar los términos conversados por la C, A, O y para reportar esos descubrimientos dentro de los subsiguientes 45 días. La evaluación debe ser tomada transparentemente de manera colaborativa entre el C, A, O, C, A, L, I, A, B, C, como el departamento de buro de planeamiento y para las cinco preguntas en relación con S, L, A, C, C, el proyecto de expansión P3, según lo propuesto, cuál es el precio estimado y el alcance del proyecto de expansión de LCC, cuáles son las obligaciones estimadas netas de los fondos generales después de haber tomado las ganancias en cuenta, proveer un espectro de opciones incluyendo los pagos, las tarifas de pagos, se puede ser entregado ese proyecto a tiempo para las olimpiadas y las paraolimpiadas, y proveyendo un schedule con incluyente las decisiones de las sedes y acciones para cuándo será la primera disponibilidad de pago, se requerirá de parte de la ciudad bajo la estructura financiera propuesta, y qué flexibilidad tendrá la ciudad para refinanciar ese proyecto, el alcance de los servicios de operación durante el término E, proveer un resumen de alto nivel y retenido por la ciudad bajo la propuesta P3 y comparado a esto. La instrucción número 2 dice instruir al CAO y al CAL para asegurarse que estos acuerdos incluyan lo siguiente, A, entrega de la construcción completa y costos separativos sin reducciones, B, comprensión de expender hotel asequibilidad dentro de los límites definidos de la transferencia de riesgos significativos a APCLA, junto con los compromisos claros con la ciudad, alineados con las normas de P3, compartir los costos apropiados del desarrollo, con la excepción de solamente diseños, los costos, las tarifas de diseño, F, la incorporación de estrategias para asegurar las construcciones, las operaciones y los elementos de financiación, los proyectos serán hechos, los precios competitivos para mejorar el costo general de la ciudad, el instruir al CAO para identificar los fondos dentro de los centros de convenciones de Los Ángeles, y el programa requerido para completar el análisis pedido del P3, incluir las recomendaciones de las transacciones como parte del reporte o del reporte del proyecto de construcción, el 4, instruir al CAO con la asistencia del QCAL para reportar dentro de los 46 días en potenciales y P3 pagos adicionalmente y finalmente la instrucción número 5, instruir al CAO y al CAO que un análisis de impacto apropiado para todas las opciones de P3 y las opciones de la ciudad, tomando en consideración el impacto para el centro de Los Ángeles en la ciudad de Los Ángeles también. Señor presidente, entiendo que esto conviene dar recomendaciones de dos comités diferentes. Señor presidente, esta mención de sustitutivo fue presentada por el cancejal Kekori McCoster. ¿Hay alguien en la segunda? Sí, la señora Park la segunda. Ok, entonces eso está ahora todo pendiente. ¿Algo más tenemos que hacer antes de avanzar con los comentarios públicos para el 42? Hay una moción que es para adoptar el reporte del día 22 de febrero del 2024. ¿Alguien lo segunda? Sí, yo lo segundo. ¿Querría que lea las instrucciones para los comentarios públicos de la fiscalía? Bueno, lo hicimos ya y leemos las instrucciones del secretario. Ok, sí, lo que sea que sea necesario. Las personas que ya no van a ofrecer un comentario público, no se suponen hablarles en el podio, en el teléfono, por favor. Diga exactamente cuántos son los artículos de la agenda de los que desea hablar. Tendrá un minuto por cada artículo, en total tres minutos. Por los artículos que están abiertos por el comentario público, vamos a decirles cuando se les acabe el tiempo. Cuando hables de los artículos de la agenda, tienen que estar en tema. Nuestro objetivo es poder avanzar con la mayoría de los oradores posibles. Y si no está en tema y no sabemos lo que está hablando, se les va a dar una advertencia breve de parte mía o del presidente. En ese punto tiene que inmediatamente, claramente volver al tema si no lo hace. O si se vuelve a desviar del tema, va a tener que salir al resto del tiempo. Vamos a avanzar con el siguiente orador. Los artículos que están abiertos para el comentario público son el número uno, el 26 como ha sido enmendado, los 27 al 42, o sea el uno, el 26 como ha sido enmendado y del 27 al 42. Los miembros del público también pueden hablar hasta un minuto para un... No, 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 el comentario público es que no va a ser después, al final. Ok. Al final de la reunión. Durante el comentario público, los miembros del público pueden hablar de cualquiera de los otros artículos o cualquier otra cosa en el tema de la jurisdicción de la ciudad. Para miembros del público que están llamando, cuando es su turno para hablar, un mensaje automatizado de Zoom le va a pedir que presione estrellas 6 para activar su sonido. Si no lo hace, se le va a volver a pedir una vez más y en ese punto tiene que inmediatamente activar su sonido. Si no, desafortunadamente va a tener que hacer el resto de su tiempo y avanzar con el siguiente. Finalmente, porque hay un retraso entre la emisión en vivo y la emisión en público, hay dos cosas que son importantes. Estamos esperando a su turno de hablar, mantenga una oreja en el teléfono para que sepa en tiempo real cuando es un momento de presionar estrellas 6 para activar su sonido. En segundo lugar, si está escuchando en otro aparato, por favor, pájela el volumen de ese aparato cuando sea su turno de habla inmediatamente entre la retroalimentación y el retraso va a causar muchísima confusión si sigue escuchando en los otros aparatos. Gracias. Así que ahora sí podemos hacer los comentarios públicos, ok, eso es correcto. Así que el primero, voy a llamar varios nombres, ok, por favor, si nos puede decir su nombre. Michelle Hope Walker, Justicia para las Mujeres Negras. Perdón, ¿de qué artículos desea hablar? Como hablé de los que me anoté, ustedes no los llamó, así que la última vez me acusaron de tener más puntos, si no se nombraron esos artículos que no están abiertos, puede hablar del general, sí, eso es lo que les estaba diciendo, sí, cualquiera de los artículos que están abiertos. Sí, por eso les dije que no, así que quiero tener un comentario público. Así que puede esperar a que hablemos eso, no me quiero meter en problemas otra vez. Por favor, no griten desde la audiencia. Buenos días, ¿cuáles son los artículos que desea hablar? ¿Me puede recordar cuáles son los que están disponibles? Sí, por supuesto, por favor, tienen que venir acá sabiendo de lo que van a hablar. Es importante, tenemos, vamos a recordarle a todos, pero no podemos esto, o cada rato repetir, cuando vienen acá ya tienen que saber de lo que van a hablar. No creo que me puede decir usted lo que yo puedo hacer, usted no hace preguntas, no tenemos un diálogo, esto es un comentario público. Vienen y me dicen de un artículo que está pendiente, y ese es el proceso, así que no empiezan para entrar a ese pendiente, dile cuáles son los artículos. Por favor, escuchen, todos estos son los artículos que están enviados por Comendario Público. Los artículos son el 1, el 26, como ha sido enmendado, el 27 al 42. ¿Cuáles son los artículos que desea hablar? Todos. Tienen tres minutos, empieza. Fantástico. El número 1 proviene de Park y de Blumenpol, no creo que tengamos que ni entretener esta idea, pues el señor Blumen, obviamente es indignante, creo que no deberíamos estar considerando sus emociones, especialmente esta, por lo que sea, instalaciones educativas, también tendría que haber otro nombre ahí, pues eso es simplemente una vergüenza. El número 38, voy a leer, para cualquiera que esté escuchando consideraciones de la moción que ocurrió con respecto a proteger la propiedad intelectual de las campañas políticas, que se recomienda para asegurar que todas las comisiones de las campañas estén en el sitio online, y para que no se puedan abusar para hacer demás en los quebrantamientos éticos. Esto es para confundir a los votantes y a los medios, esto es muy interesante. Creo que Header ha hecho algunos correos ilegales, y por eso es que creo que vemos esto, así que el público debería prestar atención a esto. Gracias, estaba bastante confundida porque decía cero, pero no estamos realmente, como estaba diciendo, Header Haad hizo un, mandó correo ilegalmente esta moción, y estoy segura que esas dos cosas tienen todo que ver una cosa con la otra, pero creo que lo que es interesante es que no necesitaríamos ninguna transmisión, ser uno de los miembros del Consejo como Raman, hubieran podido cumplir con sus promesas de quitar las leyes corruptas de las leyes y hacer campañas financiadas públicamente, pero es obvio, pues ella tiene muchísimos pagos privados, más que nada de celebridades, desarrollistas, comete tu corazón, ¿es con la Johansson? utilizar los programas, fondos, está leyendo la moción, pero ofrecer hoteles a los que están experimentando, que no tienen hogar para los albergues de invierno, estos cuatro, es, el Cachac casi se, se acabó el invierno, y estos proyectos, patrocinamos así, tenemos que hacerlo, pero cuando le piden a los recipientes, o a aquellas personas que trataron de ser, los recipientes de viviendas, durante los recursos de la ciudad, a menudo quedan atrapados, y no saben cómo, nadie sabe cómo apoyarlos, y cuando finalmente reciben una vivienda, probablemente es algo temporario, un hotel infectado de cucarachos, y donde hay tráfico de drogas, y de pocos, es ahí, le hemos dado, si estás viviendo en un hotel, crees que eso es una vivienda, si estás viviendo en una vivienda, no serías, Cach, felicitaciones, Smokins, Carlos, amo, quien sea el siguiente, por favor, puedes avanzar directamente al podio, puedes, te puedes sentar cerca del podio, para poder ir rápidamente, si por favor nos puede, recuerda cuál es el nombre, el número uno, y el treinta y ocho, puedes hacer un comentario de un minuto, ya que te tienes que ir, tenemos que tomar, al comentario público, ahí tienes dos minutos, para el artículo, el treinta y ocho, quiero mencionar, la intención, y el impacto de esto, es cubrir, proteger su reputación, y cubrir la corrupción, en el distrito, número uno, en particular, quiero hacer una nota, mi comentario número uno, es que no necesitarías, estar hablando, de refinanciamientos, o vender bonos, o emitir bombas, para mejorar, las escuelas, para construir escuelas, también, si no fuera, que estás gastando, toda esa cantidad de dinero, tan ridículo, en la policía, y parte de esto, es porque, estás gastando millones, en el enforzamiento, de la 48 a 18, paren, en forzamientos, y criminalización, de los pobres, paren, de mentirle, a las personas, acerca de las opciones, de viviendas, y parte de los deshumanizados, y tratar, imagínense, donde nos hicieron, estas cosas, donde nos, demos cuenta, que los desamparados, es parte de la pobreza, por favor, ocúpense de la pobreza, y resuelvan, la falta de viviendas, de esa manera, muchas gracias, al siguiente, por favor. Gracias. Buenos días, ¿de qué artículos, desea hablar? Richard Serrano, candidato del distrito 6, voy a hablar del 1, y del 38, ok, tiene dos minutos, para estos dos artículos, en diciembre, vine, y les dejé saber, que estábamos, buscando los mismos números, que aumentaban, las tarifas de interés, y un 5 cuartos, este año, eso quiere decir, que les dejé saber, que el presupuesto, físico, no iba a alcanzar, así que, por favor, pongan sus prioridades, de manera correcta, se cabecearon, le dijeron, este que sabe, y ahora que estamos, vendiendo bonos, tienen 283 millones, de dólares, pongan a los trabajadores, a trabajar, denle sus contratos, el departamento, de saneamiento, los servicios, de las calles, tienen muchos eventos, arreglen esto, porque estoy seguro, que cada uno, de estos distritos, tienen sus, cuentas hechas, y quieren utilizar, este dinero, para algún proyecto, que tengan en su propio distrito, no hay 28, yo comuniqué, el departamento, de ética, se acerca, de los trabajadores, de Padilla, juntando, boletas, de elecciones, el año pasado, y ellos, una vez más, se les pidió, alguien dice, puedes poner esto, en el correo, estaban, influenciando, la conexión, y dijeron, vamos, ok, vamos a mirar, eso es ilegal, ella, no debería ser, la ganadora, de esas elecciones, se los traje, a su atención, y ahora, que tenemos, otra vez, el tiempo de elecciones, otra vez aquí, se está trayendo, a su atención, esto pasó, hay una, violación, y si no hacemos esto, porque, tenemos que, tenemos, una nueva comisión, aquí, para el departamento, ética, es, lo hicieron, porque es un amigo, o va a ser su trabajo, y voy a hablar, de los comentarios públicos, cuando esté, después de esto, ok, el siguiente, gracias, ok, bienvenido, si buenos días, de qué artículos, de la gente, quiero hablar, quiero solamente, el 1, y también el 38, ok, tienen dos minutos, por favor, comience, estamos gastando, demasiado dinero, pongan ese dinero, en buena utilización, que tengan trabajos, déjenlos proveer, dinero a sus familias, este, también tienen que parar, esto de los salarios mínimos, el número 38, estoy en contra, gracias, por favor, el siguiente, buenos días, de cuáles son los asuntos, de los que quiero hablar, si cabeza de calabaza, todos los artículos, si tiene tres minutos, ok, el número uno, este fue mi idea, todos podridos, en la, en la distrito, esos millones de dólares, para arreglar, todo el daño, que hizo Bonnen, demosle un aplauso, recípar, que esto es, lo que haces, sé que ella es, maldita, pero, por lo menos, hace las cosas, o, ¿dónde está mi títere, no vio mi títere, por favor, hable de los artículos, señor, ok, ahora es difícil, ahora esta mierda, tenemos, algunas otras mierdas, que quiero traer, veamos, una petición, para, para la propiedad, de North Hollywood, esto es, creo que, no me dijo Kevin, que son un montón, de impuestos, ok, ahora tenemos, está hablando de las licitaciones, ahora tenemos, una agenda muy llena, y tenemos, la sustentabilidad, del año fiscal, y la equidad, que mierda es esto, palabras, en papeles, Mónica robando dinero, no confía en eso, así, ahora tenemos, el acta de servicios, va a ahorrar, no van a salvar a nadie, el, 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 no puede ni salvar, a Corwin Price, si necesitamos equipos, para paisajismo, o si, si, ahora van a tomar, y enforzar, a todos los jardineros, que ya son pobres, que cobren, nuestra mierda tan cara, que ni siquiera pueden pagar, y luego, van a subir, las tarifas, ese es el modelo, de hecho, eso es lo que no deseamos, no lo hagan de esta manera, Marquis, y no hagas cosas así, y que tal tú, Eunice, no hagas eso, que eso es lo que deseas, que la gente se convirtan en esclavos, no quieres más esclavos, ya tienes suficiente esclavos, no quieres hacer esto, y luego tenemos, protegido. la gente se convirtan en esclavos, mira, ya está. Gracias. 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 Voy a leer más nombres. Gracias. 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 Entonces empiezo con el 26. Hemos estado esperando 8 años para esta iniciativa que se nos prometió para estas viviendas de bajo costo y al mismo momento estamos viendo cómo están jugando con nosotros donde están diciendo de estas camas de albergues y las cárceles son una solución para los desamparados. También estamos esperando un reporte sobre el departamento de salubridad en 4021 y de los impactos de esta ordenanza. Son 200 días después y no lo tenemos y ustedes quieren seguir con la criminalización, pero cuando hay estos desarrollos, darles estas diferentes tareas para que se hagan y construyan unos condenamientos. En los términos de lujo. Buenos días. ¿En qué asuntos quiere usted hablar? Buenos días. Buenos días. El 26, el comentario general. Tienes un minuto. Estoy tan confundido. Soy Adam, del Comité de los Derechos Humanos. El 26 es sobre las casitas en el Distrito 14. Y necesitamos hablar sobre lo que Joan había mencionado. Uno de esos detalles en esa moción está hablando de las personas que están dándose viviendas, tanto de permanente y temporada, y esto que se proporcionó el AMC en esta participación. Y se les ofrece a través de este, cómo pueden traer algo nuevo sin darnos un reporte. ¿Dónde está este informe? En este 41-18, todas las personas están muriendo. Seis personas todos los días. Y han pasado 261 días. ¿Desde qué ustedes votaron por esto? No estamos haciendo comentario público para que las personas sepan en qué asunto quiere hablar el comentario público y 26. Tienes un minuto en el 26. 41-18, ¿dónde está el informe? Yoroslasky, ¿dónde está el reporte? Kokorian, ¿dónde están los comentarios de este informe? 41-18, ¿dónde está el reporte? Lo necesitamos ahora. La gente está muriéndose en las calles. Esta persona se murió en el Boulevard King. Tiene mucha gente muriéndose en la ciudad. Y necesitamos viviendas. ¿Qué significa eso? Policía, demandas. Sí, ellos matan a la gente de color. Nos odian. Necesitamos reparaciones para la gente de color. Gracias. ¿Dónde está el reporte? ¿Dónde está el reporte? Necesitamos hablar sobre estos asuntos. Vamos a tener comentario general después. Ahorita es para los asuntos. Bienvenidos y en qué asunto quieres hablar. Estoy para hablar aquí, para hablar en 24, para el comentario público. Si quieres hablar sobre eso, se va a llevar a cabo al final de este asunto. ¿Hay algún otro asunto? No solamente. Es que estoy aquí para hablar en 48, 08. Esto no está ante nosotros. Si quieren hablar para el comentario público, pueden venir. Pero ahorita no tenemos un asunto de 4108. El 26 no se trata del 4108. Vamos a escucharlos cuando vayamos al comentario general. Por favor, no griten. ¿Alguien quiere hablar en algún asunto que tenemos? Hay muchos nombres, pero no se está diferenciando a las personas de comentario público general. Entonces, si hay alguien que quiera hablar en alguno de estos asuntos para el comentario público que están abiertos, luego vamos a tener el comentario general. Ya no voy a leer los nombres. Hay alguien que quiere hablar sobre los asuntos, no para el comentario general. Ah, ok, no hay. Entonces, vamos con el teléfono para el comentario público en los asuntos que están abiertos. Por favor, no griten. La primera persona, ¿en qué asunto quiere hablar? ¿Ahorita no se está llevando a cabo el comentario público? ¿Hay algo que quiera decir sobre estos asuntos que están abiertos al público? ¿En qué asuntos quiere hablar? ¿En 31, 31, 31? Es sobre el concejal Blumenfield. Si no dejas de comportarte de esta forma, yo no creo que puedas seguir. Entonces, ¿por qué estás gritándole a los niños? Lo siento que se haya arruinado. Ahora vamos al 36. Era interesante, Karen Bases, le preguntaron sobre el hecho de ya no que hubiera guerra. Y ella empezó a decir, no puede escuchar. Y creo que dijo que no era algo que ella tenía que decidir por el concejal o el alcalde. Pero aquí sí queremos hablar sobre Ucrania. Nunca podríamos hacer estas políticas de elección en una moción, por supuesto. No lo vemos con el siguiente tampoco, con el 38, con la inteligencia artificial. Primero tenemos que preguntar qué es lo que los federales están haciendo. Y si en lugar de eso prefieren hacer un reporte de la Comisión de la Ética. Están hablando de un sitio web sobre las éticas. ¿Dónde están? Para poder coordinar estas tomas de fotos, para usar estas fotos. Que a lo mejor, mejor no hagan esta moción. Pero sería muy decepcionante ver que esto está aquí en esta parte. Cuando se está diciendo esto por parte del consejo, que están haciendo unas mociones tontas. En lugar de estar haciendo otras cosas del consejo de la ciudad, de otras mociones. Ya no necesito el resto de mi tiempo. La siguiente persona. ¿En qué asuntos quiere hablar? ¿En qué asuntos quiere hablar? ¿Me puedes decir cuáles están disponibles? Este es del 1, el 26 con la modificación y 27 a 42. ¿En qué asuntos que usted quiere hablar? Y también tengo un trabajo, entonces, en todos los asuntos. Yo creo que se necesita tener más de un minuto. Y esa es la palabra que yo voy a estar haciendo. Que se vea la fregada, las políticas liberales. Entonces, esto es estúpido. No sé realmente qué nombre tengo que decir. Esta idea de que vamos a tomar el dinero que ibas a pagar para la renta, poner en esta caja. Porque así el propietario va a arreglar algunas cosas. Y cuando nosotros queramos, le regresamos el dinero. ¿Por qué debes de pagar renta? Y en la otra parte se tiene que hacer, porque muchos de nosotros podemos salirnos de estos desacuerdos. Debe de haber una forma de haberlo para salirnos de estos acuerdos, porque sus propietarios se están quebrantando los contratos. Entonces, te tienen que ayudar para salirte de ese contrato que se ha quebrantado. Y voy a regresar a este. Ucrania es muy raro la manera en la que ustedes le pusieron estas cosas. Como que están celebrando que Rusia es bueno que haya invadido a Ucrania, que es muy raro. Es un poco alarmante cuánta actividad nazi que hay. Es muy interesante. Porque nuestro pre-presidente no quiere a los rusos. Y sé que una vez tuvo miedo de alguien ruso en el colegio. Ellos pelearon con los nazis antes y ahora los están haciendo. Yo no soy fan de Putin o de Rusia, pero es interesante cómo funciona eso. Pero esto es interesante. Este dinero se debería de usar para algo más. Y la militar de Ucrania está llena de nazis. Si vamos a ser justos, yo creo que los nazis tienen que defenderse a sí mismos. Ya terminaste con este, vaya otro. A lo siguiente, vamos otra vez sobre esto. Yo sé que en dos o tres, el rap es ridículo. Como Blom, me creo que yo puedo caminar. Decir, ay, yo estoy haciendo tantas cosas para la gente. ¿Qué es eso? Yo sé que es mucho más que hacen eso al Palestina. Y entonces, pues a lo mejor es algo que es como nada. Se ha terminado su tiempo. Quiero hablar sobre el asunto 38. Tienes un minuto. Un segundo. Soy Diane Lawrence. Disculpen. Soy la editora y distribuidora y escritora de las... en City Watch LA. Les pido que pongan esta moción pendiente hasta que se vea sobre estas cosas tan sospechosas de esta distribución que tiene su nombre. Y en las conversaciones que yo tuve con ella, decían que había alguien fuera de esa campaña, bajó las imágenes de esa campaña y pagaron de manera independiente y distribuyeron, usado por otro distribuidor. Se ha terminado su tiempo. La siguiente persona. La siguiente persona. ¿En qué asuntos quiere hablar? Hola. ¿En qué asuntos quiere hablar? ¿Me puedes regresar para que pueda hacer mi comentario público general? ¿La siguiente? ¿En qué asuntos quiere hablar? Buenas tardes. Quiero hablar en el 1, 38, 40, 41 y 36. Tienes tres minutos, por favor, siga. Hola, buenas tardes, miembros del consejo. Sé que el número 1 habla sobre la remodelación de unas instalaciones y que hay con renovar los parques públicos, porque nuestros parques públicos, porque nuestros parques públicos tienen unos bebideros que casi no funcionan, también para lavar las manos tampoco funcionan. Vamos al 36, estamos hablando de el aniversario de Ucrania. ¿Qué tal si mejor ahorramos ese dinero para reconocer a Ucrania del aniversario de la guerra sin tener que gastar nada? 38. Proteger la propiedad intelectual del Estado. ¿Qué tal si mejor protegemos, porque ya tenemos la cuarta persona del Consejo de la Ciudad que está siendo acusada de un crimen para reemplazar los equipos para los paisajes? Y esto no es nada barato, porque si vas a convertir a eléctrico, tampoco es nada fácil ni barato. Y vamos al 41. Y entonces, en esta ley, yo lo quiero apoyar, es el ley número 41, porque esta ciudad necesita más operadores del 911. Y lo que es más difícil de entender es que te ponen en pausa para esperar por muchísimo tiempo. Tengo una idea al crear nueva tecnología para dar este video, un texto por medio de video para poder hacerlo y hablar con ellos. A mí me gustaría ver eso en Los Ángeles. Y quiero regresar al número uno. Cuando estamos hablando de mejorías, quisiera ver también más estacionamiento, que se construyan más estacionamientos cuando se habla sobre las instalaciones. Gracias. La siguiente persona, ¿en qué asuntos quiere hablar? Por favor, empiece a hablar. Esta es su última oportunidad. 1-8-7-1, por favor. ¿Me puedes escuchar? Primero, quiero hablar en el asunto 38. Si estás aquí, se van a quedar. De estos lobistas y ciudadanas. Al menos, el que quieran que se les vuelva a elegir, el Consejo de la Ciudad tiene que hacer algo para poder, en estas juntas. Y esa persona, al principio, necesitas cambiar su actitud. Gracias. La siguiente persona, ¿en qué asuntos quieres hablar? Buenos días, ¿en qué asuntos quiere hablar? Todos los asuntos que estén disponibles. ¿Tienes tres minutos? Empiece. Estoy de acuerdo con usted. Sí, no creo que esté disponible para patrocinar este asunto. Si Bob no puede preguntarle al señor Reven de lo que está hablando. Tienen que estar más preparados y entender estos asuntos. Yo creo que la acusación más grande en todo en el sistema de Los Ángeles es cuántas personas pueden decir que el jefe de la policía hizo un buen trabajo. El 26. A lo mejor alguien debe de empezar a darle vivienda a estas personas. El 31. Yo no creo que la señora Hernández pueda patrocinar este asunto. Estuvo bien que se le dio un honor a una persona que no es lesbiana para hacer un papel de una lesbiana. Hubiera sido bueno para ella. El 38. Una cosa por parte del Consejo de la Ciudad. Ustedes pueden adonar su propiedad electoral. Ustedes pueden tener muchas de estas propiedades. Ustedes no tienen nada de integridad. Ahora que tenemos ante nosotros, señor presidente, ahora podemos votar 1, 27, a 34, a 36, a 42, y incluye el asunto 42 del señor Blumenfield. Como no hay nadie que quiera hablar sobre eso, se abren los votos. Se cierran los votos. Se abtabulan. 14, a favor. La modificación por parte del concejal de León. Ok, vamos a abrir los votos. Se cierran los votos y se tabula. 14, a favor. La siguiente. Ahora podemos considerar el asunto 35 por parte del concejal Blumenfield, que ya se ha circulado. Como no tenemos nadie en espera, vamos a abrir. Los votos se cierran y se tabulan los votos. 14, a favor. El siguiente asunto. Ahora vamos a considerar el asunto 24, que hubo una sustitución y ya se ha presentado. Se necesitan dos votos para este asunto. Lo primero es si se va a sustituir y para su consideración de esta moción sustituta. ¿Alguien quiere hablar? Señora Park. Ok, su turno. Estuvimos hablando sobre este asunto por muchísimo tiempo durante la convención de los turismo y viajes. Y como yo lo compartí en el comité, yo he querido apoyar nuestro centro de convenciones. Esto es una pregunta de necesitar hacerlo. No somos la segunda ciudad más grande en toda la nación, pero no tenemos las suficientes instalaciones y nos ponen una desventaja de las ciudades, que es un cuarto de la ciudad de nosotros, pero tienen mejores centros con más cosas. No hay ninguna duda de que esta expansión nos va a dar más negocios en los hoteles, más trabajos y otros beneficios en toda esta región. Simplemente es lo mejor para esta ciudad que se expanda. Pero también tenemos un déficit de casi la mitad de un billón de dólares. Y entonces por eso necesitamos tener, ver realmente cuáles son las prioridades para ver si esto es lo que más le conviene a la ciudad, a sus residentes para poder llegar aquí. Necesitamos más información sobre el costo para poder remodelar este centro de convenciones. Estos reportes llegaron a diferentes conclusiones sobre el costo. Como lo compartí en el comité, necesitamos todas las partes, CLA, CLO y APCLA, poder trabajar juntos para esta meta y comunicarnos con buena fe y regresar con una idea y darnos buenas opciones para que nosotros podamos tomar una buena opción. La moción que tenemos ante nosotros nos va a traer claridad para anticipar estos costos, para poder ver cómo podríamos pagar por esto. Espero que este informe se nos lo vaya a proporcionar rápidamente. Vamos a llevar esto adelante y les pido este voto a favor. Gracias. Señor Price. Gracias, señor presidente. Nada más le quiero agradecer a la concejala Park y Bloomingfield para traer esto adelante. Y el señor Gregorian. Han pasado 10 años que hemos estado hablando sobre esta era de modernización y expansión. Yo me acuerdo muy bien, teniendo este deseo para tener este modelo en el Consejo de la Ciudad. Estuvimos muy contentos sobre la idea de hacer esto y remodelar este centro de convenciones, pero por varias razones no lo pudimos hacer. Ahora se nos está acabando el tiempo para hacer esto. porque ya vienen las olimpiadas del 2028 y no sé si es 3P o la manera tradicional de hacerlo, pero tenemos que hacer este proyecto. Me parece que el P3 es más caro, pero es de un modelo de finanzas. Y como lo había dicho antes, el tiempo estimado es importante, entonces tenemos que considerarlo y yo le aconsejo que regresemos en 45 días para que así nosotros podamos tomar una decisión definitiva en este proyecto que tanto lo necesitamos. Yo apoyo esta moción, señor presidente, y podemos seguir adelante juntos. Las personas en la audiencia, por favor no griten. La primera voto va a ser si lo vamos a aceptar la moción sustituta. Eso es lo que tenemos ante nosotros. No hay nadie que quiera hablar sobre eso. Se abren los votos para adoptar la moción sustituta. Se cierra y se tabula. 14 a favor. Ahora tenemos un segundo voto para su consideración. Y ya ha estado modificada con esta sustitución de esta moción. Se abren. Se cierran los votos. Se tabula. 14 a favor. Señor Krikorin. Gracias, señor presidente. Y quiero que el 14 se vaya a mandar a la alcaldesa para su consideración. Señor Makarski. 24 que también se mande a la alcaldesa para que se apruebe. Gracias. Esa será la orden. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ir a la sesión cerrada para el asunto 49. Tenemos la sesión cerrada y luego también la sesión especial. Vamos a hacer ahora el comentario público. Si la gente grita, se van a tener que salir. Voy a leer los libros, los nombres para el comentario público. Tienen un minuto. Gracias. 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 Bueno, vamos a escuchar ahora los comentarios públicos. Así que sí, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Buenas tardes, tiene un minuto, sí. Hola. Hola a todos. Mi nombre es Marcia Sevil y voy a hablar de la resolución para la proclamación de que marzo sea reconoció como el mes de herencia del Áfrico Americano en el sur de California, que soy la hija de afghans refugiados que vieron a buscar seguridad, dignidad y libertad. Me inspiraron mi pasión para darle de vuelta a mi comunidad afgan y América. Estoy en un programa para Afghans para un mejor mañana y organización de defensa que ha sido en primera línea para dar la bienvenida a los afganes y lo que eso significa estar en las líneas del frente, es ayudar a los que se tienen que salir a conectarlos con servicios legales y darles miles de dólares para asistencia y también defender a los africos americanos con todos los 50.000 africos americanos que están en esta ciudad. Les damos las gracias por aceptar que marzo sea el mes de la herencia afroamericana. Sí, por favor, hay muchas personas y se pueden acercar un poco rápido. Justicia por las mujeres negras. Dice que cuando las personas negras van a la tienda no se los ven como clientes, sino como criminales. Es muy traumático para la gente negra que ir a la tienda. Pueden ser que los metan en la cárcel, se los acusa, se los hace una golpiza. Esto está mal. Por favor, ayuden a parar el racismo de la gente negra en las tiendas. Por favor, pónganse de pie con los clientes negros. Por favor, ayúdennos para poder escribir una carta, lo que sea. Apoyen a los clientes negros. Nosotros especialmente estamos celebrando el mes de la herencia negra. Puede ser que ustedes nunca estén experimentando que una persona te esté siguiendo como si fueras un esclavo en la tienda y después acusarte de que robaste cuando nunca robaste y tienes un recibo en tus manos. Así que, por favor, pónganse de pie por los clientes negros. Gracias. Sí, por favor, sargentos, pueden quitar de aquí a aquellos que están gritando. Buenas tardes. Feliz mes de los mes de la herencia negra que está cantando ahora. Ok, señor, soy un organizador, un activista, un artista. Yo tengo un mensaje pequeño aquí para los elegidos de la ciudad. Tenemos un problema. Queremos que las cosas se hagan mejor. La falta de casas asequibles, viviendas asequibles. Esto, los responsables, los retos a cada uno de ustedes a que adopten los desafíos de la falta de vivienda, duchas, confiscar documentos importantes, barridas. Estas son reales, situaciones reales, pero también un reto con la criminalización, con la demonización en Los Ángeles, esta ciudad. Yo nací aquí, fui criado aquí. Así que, gracias, señor. Gracias, señor. El siguiente, por favor. Mi nombre es Akiel Gopal y estoy con Stop. El tema de esta reunión debería ser la supremacía blanca honrando a la supremacía blanca, su segregación. Aquí es la 1418, su segregación. No me importa si alguno de ustedes está en la posición, no hacen lo suficiente. Es como un año que nos hizo un reporte de la 1418, casi un año de que no se da a conocer el informe. Es una vergüenza a todos ustedes, esto es un asesinato, esto es un asco. Y todos están aquí sentados. Las personas de TSA, ni tienen rama, ni siquiera muestran su rostro. Eunice, Hugo, ¿cómo pueden sentirse aquí con los que están honrando a Ucrania? No dicen ninguna mierda acerca del genocidio que está ocurriendo en Palestina. Gracias. El siguiente. Mi nombre es Matius King con Stop LPD. Reiterando todo lo que ya se dijo, 261 días para hacer un reporte de vuelta. No esperemos el reporte de enero, pero esto realza cómo es la performance. La supervisión del 1418 es una vergüenza. El objetivo es desplazarlos de manera violenta y el resultado deseado es seis desamparados muertos cada día. Eso es lo que están haciendo aquí, todo es un gran show. En ese mismo sentido, cada emoción que se, o puede ser por antinegro o cualquier tipo, recibimos una vergüenza cuando consideran que ustedes le acaban de felicitar a un policía de que ha tenido un departamento que circulía riéndose de John Flatt y nadie hizo un comentario de eso. Todo es un show. Este comentario público es un chiste. Es tan incompetente, señor Plumén Fall, su complicidad con el genocidio. Realmente deberías estar avergonzado. No sé por qué está sentado ahí. Gracias. Se le acabó el tiempo. El siguiente. Va a tener que irse. No puede gritar. Por favor, quítenla de aquí. El siguiente. Mi nombre es Fricando Huesco de San Pedro. Y está hablando de por qué querría una casa pequeña con el nombre de Kevin de León. Él llamó a la gente de color, los llaman monos. Es una vergüenza para todas las personas. ¿Cómo pueden tener un nombre que a la gente es negros y hispánicos, los llaman monos? ¿Por qué no vienen a ver? Otra cosa que hace es, aunque estamos limpiando nuestras calles, limpian, ¿cómo van a limpiar dos calles al mismo tiempo? Están creando caos. No le hacen a otro, solo a mí. Y tienen reuniones en otros. Yo no soy tan importante. Otra cosa que hace es, se lo deberían sacar de ahí. No deberían estar sentados junto a él. Gracias. El siguiente orador. Buenas tardes, tiene un minuto. Ok, mi nombre es Lawrence Hall y soy un voluntario de LA Khan. Y estoy completamente confundido, pues he pasado mucho tiempo tratando de hacer mejoría, aprender cómo ser un mejor ciudadano en la comunidad. Pero he estado presente durante toda esta reunión y veo una o dos cosas acerca de las viviendas que yo podría haber dicho algo acerca de los puntos. Pasando panfletos, ¿qué se les da a la gente que está en la reunión? Ok, gracias. De nada. El siguiente. Buenas tardes, tiene un minuto. Sí, mi nombre es Bimi y soy un representante de LA Khan y también represento al pueblo. No estoy aquí en las calles de los desamparados y me pregunto cómo van a solucionar esto y qué pasó con el reporte 14-18. El pueblo tiene que saber, nos merecemos saber y cómo piensan planear arreglar esto para ir a avanzar con encontrar albergas, viviendas. No solamente albergas, sino viviendas para los desamparados. Estamos aquí y nos merecemos mejor. Estamos batallando para ser mejores, pero no les importa a ustedes, especialmente la policía que viene y nos acosa y nos quita nuestras cosas. Eso no está bien. Eso es todo lo que tengo que saber para decir. Quiero saber qué pasó con ese informe del 41-18. Sí, soy Ángela Birdson, coordinadora de los derechos de las viviendas de la acción, donde yo trabajo con nuestros amigos angelinos que tienen viviendas y que algunos no las tienen, algunos que viven en carpas, algunos viven en coches, en RVs y otros que ni siquiera carpas tienen. ¿Dónde está el reporte de la acción, donde está el reporte de la 41-18? En febrero del 2023, la concejala Yaroslavskis del Distrito 5 entregó una moción para todo el consejo para evaluar las enmiendas 2020 y 2022 del código municipal del 4118. Esas enmiendas incluyen 200 sitios en toda la ciudad donde es prohibido que los angelinos se sienten, se acuesten, duermen o pongan sus cosas personales en el espacio público. Y hoy la ciudad está reportando el costo y eficacia de las… Se le acabó el tiempo, señora. Gracias. El siguiente, por favor. Buenas tardes, tiene un minuto. Soy Yamika, miembro de LECAN, y el que se pidió este reporte, hemos visto muertes de los desamparados que aumenta 6 por día en Los Ángeles. Quisiéramos saber cuántas personas han muerto debido al 41-18, cuántas personas perdieron esos medicamentos que les podía salvar la vida o ver que su salud disminuía cuando lo forzaban en los rincones oscuros de la ciudad o en albergues donde no… Sin derecho a vivienda, sin derecho a vivienda, gente que amo y que conozco debido a la 41-18, ¿dónde está el reporte? ¿Dónde está el… ha pasado, como ya escucharon, más de un año pasado? ¿Dónde está ese reporte, ese informe? Queremos saber, queremos verlo, queremos tener esa información. LECAN ya tiene un informe y voy a necesitar que yo entregar este reporte para reparar la falta de energía del Consejo de Los Ángeles. Sí, buenas tardes, tienen… oh, ya es la tarde, sí, buenas tardes, mi nombre es Alasón de LECAN, la comunidad de Derechos Civiles, como otros dijeron de esta moción de Elia Ravskis del último abril, 261 días, ya pasó que ya lo votaron, todos ustedes lo votaron, cada uno de ustedes se debería preguntar dónde está. Voy a citar a uno de los concejales, Gregorio dijo, el estatus quo es inaceptable, pero la solución con los desamparados es no hacer que sea ilegal a los desamparados, sino que la solución es proveerles hogares. ¿Dónde está el reporte? Rumenfeld dijo, es el momento ahora de pensar otra vez cómo vamos a usar los recursos para poder cumplir con las necesidades de los desamparados, no dijo los desamparados, pero de eso estaba hablando, porque todavía tiempo de eso, ¿por qué no te preguntas dónde está el informe de vuelta? Hace 200, 500, 5 mil y pico de angelinos que se murieron, ustedes patrones de la moción, ¿dónde está el informe? Gracias, el siguiente. Buenas tardes, tiene un minuto. Soy cuarentena, uno, dieciocho. El cuarentena, dieciocho es uno de los órdenes de la ciudad que consistentemente ha estado en esta mesa por los últimos más de 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué este artículo ha estado en esta mesa por tanto tiempo? Esa es una cosa, es tomar esta comunidad y todavía utilizarlo para deshacerse de esto. ¿Por qué? Porque esa ordenanza es el racismo que se utiliza para decidir si los negros pueden estar en las aceras o no y dónde. Déjenme decirles, tomó 14 años este comité para cumplir con sus obligaciones y en el 2005 cumplir con 200 unidades y un año y medio para crear 88 pies cuadrados para que la gente pueda sentarse en la ciudad. Así que esta información encuentra a saneamiento culpable. Se le acabó el tiempo. Buenas tardes, tiene un minuto. Se le acabó el tiempo. Ahora descansar a тот momento. Opinion de asiento. Entonces, eso no va behöver alejarse de los perros. Enciente aákica y en Catherine 말고, este que distancia a los eventos describirse, es un mini espectáculo que una persona en Argentina tenga miedo, la una de la manera por las paredes las paredes de ladrillos son las puertas por otro lado una amiga me dijo que que todos los hológrafos son ladrones roban algunos roban un poquito otros roban mucho gracias a la coalición del distrito de laman park generificación está aumentando que ven aquí los entretenimiento porque la cuarenta uno dieciocho nos va a estar en la calle y hoy tomar es que son un desarrollista los bancarios la codicia corporativa tienen que mirarse al espejo el fiscal el secretario todo el ayuntamiento no están haciendo su trabajo la policía están rodeando la gente saquen sus curros de los ángeles y a la mierda con todos en general para mis camaradas de alecán pero yo es una impresión desde la campaña de indio Y sí que está haciendo mucho trabajo y alguien dice que van a poner infiltrados. Ella va a pasar porque algún abogado dice, no, ni siquiera hablamos de Nathan en nuestros teléfonos. Caminamos, salimos a la calle y hablamos de Nathan, de la campaña. Ponen policías en su campaña. Ella va a pasear, no me gustan las personas que en mí, siento que Hernández no puede juzgar a Xochitl, eso es racista y sexista y estas mujeres quieren campaña. Hernández tiene poder y ese hombre la está poniendo para abajo, no me gusta. Estoy aquí para hablar, René Pitaman, quien no es como yo, voy a seguir viniendo tal vez en dos o tres semanas. Pues quiero que la gente entienda de estas energías dirigidas, está nuestro mapa. El siguiente, por favor. Hola, mi nombre es Sofía y quiero empezar diciendo cómo se atreven a llevar una hora, más de una hora para honrar a la policía más asesinada de la historia. El cuarentena y el dieciocho no tiene nada que ver con ayudar para los desamparados, es racista y solamente está apuntando para los pobres. El gobierno no tiene ningún deseo de crear verdaderas soluciones e incentivos para los desarrollistas, para crear casas exclusivas o no, tampoco es una solución. La gente se los va a apatar por elante, va a dejar que todos, que se mueran cada día. Todos han reconocido que criminalizan a los desamparados, no ayudan a nadie. Ahora que abolen, tienen que abolir el cuarentena y dieciocho ahora, el cuarentena y dieciocho, perdón, cuarentena y dieciocho. Podemos ver que no está ayudando para nada. Me gustaría saber si es libre en la Palestina. Gracias. Voy a hablar de la elección primaria. Jenny para el distrito uno. Richard Serrano para el distrito seis. Heather Hunt para el distrito diez. Me gusta Heather Hunt. No se deshagan de ella. El distrito catorce. Isabel Hortereza. Oye, eso es todo. Gracias. El siguiente. Tiene un minuto, por favor. Empieza Michael Joseph Picken. Y estoy, entre europeas del este de Europa, tengo el derecho de ser crítica de otros pueblos soberanos, de primeras naciones, en discusión de los daños y abusos de los derechos civiles. Mi abuelo, dicen que mató a la familia real de Rusia, o yo soy realmente la verdadera familia real. Los comunistas y Putin no les gusta como yo hablo, pero él es el nieto de Vladimir. Yo creo en la libertad de religión, de hablar y el derecho de protestar en mi propio gobierno. Mi abuelo fue entrenado como un taylor y fue enviado. Creo que él y toda mi familia todos tenían identidades duales, parecido a la película Greenland, que ahora se me está abusando y quebrantando por ser un privilegiado blanco. Gracias. Déjeme presentarme, soy Richard Serrano. Él, estoy participando como candidato para el Distrito 6. Acaba de escuchar a un grupo de gente que les está diciendo cuáles son sus prioridades, cuáles deberían ser sus prioridades. Las desamparadas, pero estamos hablando del centro civil que iban a cerrar hace 10 años. Hasta que resuelvan el problema de los desamparados, Tesla está haciendo casas de 10 mil dólares, pero no le den crédito a esas personas que resuelvan los problemas. Señor Padilla y Mónica Rodríguez, vayan a los desamparados y ven lo que le hicieron a esa economía, la cerraron. En el de Padilla usted dice que su papá era un jardinero. Ella va a tomarse el Metrolink con él. Venimos de medios modestos, tienen que proteger a las personas que hacen ese tipo de trabajo. En el medio de Paconia y Arlinda van a matar esa ciudad, poniendo esos pequeños pueblos, poniendo un tren en el medio. Buenos días, el honorable jefe, estoy muy decepcionado con todos ustedes. El comentario público solía ser lo primero y ahora tiene que escuchar a las personas, pero no están escuchando al pueblo. Todos tienen algo que decir y no están haciendo un buen trabajo. Señor fiscal, tienen que empezar a prestar atención a algunas de sus reglas y regulaciones, están equivocadas. Estoy llamando a Andy Smith a que regrese como el jefe de policía. Quiero pagarles 500 mil dólares en lo mejor para la ciudad de Los Ángeles, porque él conoce a las personas. Y fue jefe de policía en Los Ángeles y lo que dicen, que se hagan las cosas. Gracias. Si. Yo pensaba que ella iba a ser la que va a ser un verdadero cambio. Pensamos que ella era la que iba a ayudar a los que están necesitados. estaba tan feliz de trabajar con ella y estaba segura de que ella era honesta cuando dijo que ella es la que la que iba a hacer verdaderos cambios pero luego empezó a venir y miren lo que hace el acuerdo privado de para un lugar de crecimiento económico se necesitan urgentes decisiones para evitar perder una oportunidad que puede ser que no vuelva hay varios eventos que están el acuerdo p3 gracias por su tiempo qué mierda desagradable está este consejo el último día de la historia del mes de áfrica americana el enemigo de la el último día de que el consejo tiene el mes de historia eso es quien pasa y después una mujer acérdica que pasó con el mes de la historia negra que es tan mal con ustedes y y y Sí, sí, sí. Sí. Se le acabó el tiempo. Ok, señor Spindler, ya. Ya. Ok. Creo que ahora vamos a tener unos llamados. Sí, por favor, por el teléfono, ¿puedes hablar un minuto? Gracias. 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 Y tenemos que asegurarnos que de todo el mundo no van a escuchar ninguna de las formas en las que estas… pero a lo mejor van a escuchar cuando el público está armado. Gracias. 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 donde tienen que mostrar una prueba de que están vacunados y sus políticas son contradictorias. Tenemos que hacer 1-8-7-1-3-4, por favor, trabajen en él. La siguiente persona empieza. Yo quiero hablar en el 38 comentario general, he estado esperando y nunca se me llamó y no quiero que se me vaya a quebrantar mi derecho de hablar. Tienes un minuto para el comentario general. El 38 es tonto y esto es como para cubrir lo que parece ser algo legal por parte de la señora Hutt y que fue imposible para ella de las acusaciones que se están haciendo porque esos asuntos se pusieron después de que estos asuntos se presentaron al público y también hay fotos que lo muestran. Pero todos ustedes tienen cosas en sus páginas para estas cosas. Estas no gastan el tiempo de las personas y francamente es solamente cubrir un mal acto. Se le ha terminado su tiempo. Gracias. Al siguiente. Por favor, empiece su primer minuto. Daniel Goss. Y se me interrumpió, no me dieron permiso de hablar otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Les vamos a hacer una demanda por represalias. Y tengo una historia sobre Niffy Roman y sus demandas de Los Ángeles que para que puedan darse ese respaldado que a ella se le dio, que tú tienes Goss, está requerida a aceptar o gobernar la ciudad de Los Ángeles. Y esto es simplemente una... Y aparte de sus esfuerzos, vayan a Goss.com. Aquí lo puedes ver, donde se hicieron estos respaldos. Donde se pueden ver estos representantes de la ciudad para DSI, para las cosas y las cuestiones de esto. ¿Se ha terminado? La siguiente, por favor, empiece. La siguiente, por favor, es una de las trabajadoras católicas. Y aquí en Skirboard, yo quiero hablar del 4801. Queremos ver y leer este informe de 4801 porque está criminalizando la pobreza. No vamos a ver cuántos se murieron por esto. Hace un año se le pidió, le pidía, le hacía un reporte de 4801 diciendo muchísimas horas y servicios, pero esto no nos lo han dado después de que la comunidad... Y de otra... El Consejo de la Ciudad enterró este reporte hace un año. Y 4801, no se trata sobre la seguridad pública ni viviendas. Se ha terminado su tiempo. Por favor, empiece un minuto. El investigador particular de Bob, yo necesito hacer una corrección del show de los investigadores. Es el premio para el mejor de los investigadores privados. Aquí, por favor, llamen a John Phillip y quieren que ellos investiguen sus privadas, sus partes privadas. Están hablando sobre esta jurisdicción de la ciudad. Esta es su única advertencia. Mónica, ¿qué compañías... Una de las compañías que yo trabajé, les dijeron que ellos querían hacerse socias contigo. Y también tengo una arma de energía directiva. Y la gente que me estaba criticando, también hazme un sándwich. La siguiente persona. Soy Shirley Babe. Danny es el hombre. Adam 2. Sí, sí, ganó 2021. Sí, eres el hombre. Buenas tardes, mierdas. Ay, ustedes son unos cochinos comunistas que no hacen nada, crean problemas para justificar tu trabajo. Y usan el racismo para separarnos. Pero tú estás viviendo en tus comunidades cerradas, en tus mansiones y tu policía y tu seguridad armada. Y quieres quitarnos nuestras armas y nuestras pistolas. Mata, adoraría. Sí, haz los esclavos. Quítales sus armas. Ustedes, pedazos de mierda. Pedazos de mierda, comunistas. ¿Me escuchan? Ustedes son pedazos de mierda. Necesitamos, ¿hay más? Sí, hay una persona más. ¡Oh, maravilloso! Buenas tardes. Estoy listo para hablar. Muy buenas tardes, miembros del consejo. Les quisiera pedir, por favor, que se haga un requisito estandarizado para los edificios altos, para que puedan ellos hacer un estacionamiento subterráneo. Y, consejala Rodríguez, ¿a ti no te importa en alguien en Tejanga, en esa comunidad? Porque ni siquiera vas a Tojanga, a las oficinas del distrito, para una junta del consejo, de la comunidad, para reunirte con tus constituyentes. ¿Qué te importa? Yo creo que a ti no te gusta reunirte con ellos, porque la mayoría son de color blanco. Y, te voy a decir algo, que eso no es verdad. Y, por segundo, ve a tus parques que hay en Tejanga, que son unas condiciones deporables. Yo siento que tú necesitas renunciar, porque no te importamos. Tú piensas que todas las personas de Tojanga son blancos y eso no es verdad. ¿Se ha terminado su tiempo? ¿Se terminó el comentario público? Hay tres manos. ¿Se terminó el comentario público? Gracias. ¿Se terminó el comentario público? ¿Se terminó el comentario público? Gracias por ver el video. La siguiente persona, por favor, empiece. Buenas tardes, Consejo de la Ciudad. Soy Steve Wolstein. Y hay otras personas, otros eventos que van a venir aquí en Los Ángeles. Y hacia dónde van a ir estas personas. Por favor, consideren estas ramificaciones para esta libertad. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 al Departamento de Abogados por la parte exterior y también estamos representando a las ciudades como de Long Beach, Santa Mónica, bueno, perspectivamente de Santa Mónica, San José y San Diego. Y también de manera colectiva nos estuvimos hablando con esas jurisdicciones sobre este tipo de negocios y se han dado estos permisos en estas jurisdicciones, como saben, como están ya hechos, hayan tramitado su bancarrota, uno de estos procesos para poder estar involucrado en esta causa de bancarrota, necesitábamos a unos abogados de manera local, por eso estamos pidiendo que nos den permiso de contratar a los abogados de manera local, podemos hablar de lo otro, de una sesión cerrada, pero esto es una solicitud bastante sencilla. Conseja Larramán, quería preguntarle si ellos están declarando un bancarrota, ¿cuál es nuestro papel en esto? La ciudad de Los Ángeles está hecha como un acreditador en esta causa por algunas razones y se hacen ciertas cuotas y tarifas y diferentes cosas con estos permisos y además y el tipo de cuotas que se nos está dando, ¿cuál es la magnitud? Son 10 mil dólares y uno de estos permisos que hay están obligados para identificarlo y como parte de este proceso, en esta causa de bancarrota, aparte de esto, con estas obligaciones permanentes para no tener ningún tipo de enjuiciamiento, porque esto es parte de este reclamo en el tribunal que estamos teniendo sobre la bancarrota. Entonces, ¿esto es para asegurarse de que podemos seguir siendo indemnizados en estas causas? Sí. Y tenemos un abogado interno que está se dedicando a estas litigaciones de bancarrota y no hay un abogado que está metido en este distrito. Entonces, si nosotros estamos encargados de esta causa, necesitamos tener abogados que nosotros podamos contratar. Gracias. Y el abogado municipal nos van a decir si las contraspuestas tienen que ser en sesión cerrada. Como estamos en bancarrota y estos propósitos para limitar nuestra responsabilidad, necesitamos saber sobre todas estas cosas en este momento. Sí, eso es, yo creo que más allá sobre el retener este abogado en Florida y a lo mejor más sobre la responsabilidad potencial que podría haber. ¿Hay algo más? ¿Aconsejar el crocásco? Entonces, las indemnizaciones no valen nada sin el seguro. Y primero que nada, si está prima, yo creo que eso es algo que tenemos que hablarlo en la sesión cerrada. ¿Algo más, miembros? Vamos a tener que tomar comentario en este asunto. Si alguien quiere hablar sobre este asunto 50, tienen un minuto para hacerlo. Si quieren hablar sobre este asunto 50, como no hay nadie que quiera hablar en eso, entonces vamos a los teléfonos para comentarios. Solamente en el asunto 50, la retención para obtener al abogado en Florida, no hay nadie. Entonces, se cierra este asunto para el comentario público. Y con esto, miembros, me parece que habrían algunas preguntas que tenemos que llevar a cabo en la sesión cerrada. Disculpen a nuestros invitados. Creo que vamos a regresar a la sesión cerrada para hablar sobre su sesión cerrada. Gracias. 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 Señor fiscal. Señor fiscal, creo que tenemos que votar todavía las recomendaciones de la Fiscalía si hay un pedido de que el Consejo se apruebe en la recomendación del 1 al 5 con respecto al artículo 49, que es la sesión cerrada relacionada a Hyperion. Alguien desea hablar. Creo que se reemplazar. Veo que nadie quiere hablar. Entonces, vamos a abrir y a tabular los votos. es la sesión de la administración. Sí, pues sí. Entonces, ahora que tenemos pendientes, tenemos mociones para ser enviadas a la alcaldía para ser aprobadas. Así que ya terminamos todos los artículos. Vamos ahora a hacer los anuncios. En el señor. Gracias, señor presidente. El Comité de Servicios Públicos se ha retrasado, pero vamos a empezar inmediatamente cuando terminemos esta reunión. En relación a esto, porque el presupuesto sigue con los trabajos, vamos 15 minutos, vamos también para 2.45 en vez de las 12.30 para poder completar aquí la reunión. Ok, muy bien, tenemos otros anuncios. Sí, al concejal de León, tengo esta oportunidad porque todo fue tan rápido que el artículo 35 que pasó con los enmiendas. Quiero explicar de qué se trataba esa enmienda, porque esto es uno de los espas más grandes donde tenemos la mayor concentración de vecinos desamparados. Así que ese es el criterio que utiliza LASA para estabilizar los albergues de invierno. Tenemos solamente un albergue establecido que está en el sur de Los Ángeles y es solamente para mujeres. Así que tenemos que entender mejor el criterio y la metodología que se utiliza cuando establecemos los albergues de invierno. Ok, ¿algunos otros anuncios? ¿Tenemos más anuncios? Veo que no hay ninguna ansia. Ok, vamos ahora a hacer las mociones para cerrar en nombres de los fallecidos. Así que por favor, si todos se pueden poner de pie. Tenemos mociones para cerrar en nombres de los fallecidos en la derecha y en la izquierda. Sí, señor consejero de León. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. También, colegas, hoy me pongo de pie con un corazón muy difícil, muy duro para hacer tributo a Robert Bob Ramírez, un individuo notable que el impacto en la comunidad extraordinario, Bob Ramírez, no solamente un residente de la suerte noreste de Los Ángeles, era también un pilar de fortaleza, de dedicación, de compasión. Y su viaje fue marcado por su servicio y por su desinterés. En 1945, con su carrera como electricista, después de dos años fue llamado para ir al ejército para servir nuestro país en la fuerza aérea de los Estados Unidos después de cuatro años de un servicio ejemplar. Regresó al Southern Pacific y en Taylor Yard. A través del gran trabajo y dedicación, se levantó para ser el instructor señor de los electricistas y su compromiso con sus compañeros de trabajo y luego sirvió, volviéndose el primer latino de mantener una posición de general chairman de los trabajadores eléctricos. El hecho de defensa de su comunidad, después de haberse retirado su pasión por servicios a la comunidad y por la educación, fue sin disminución y pasó a un rol de profesor en el train track, donde continuó inspirando y educando generaciones futuras de electricistas. También Bob se dedicó al río de los ángeles, empezando en la causa de los veteranos, jugando un rol pivotal en el proyecto Rey del Río de los Ángeles en este parque. Su logro fue un esposo de voto de 65 años, a su querida esposa Caroline y a su padre de dos hijos, Robert D. Halin. Su familia, el círculo Extienden, también tiene una nuera y también cuatro adorables nietos. Deja su legado de integración, de compasión, de dedicación a su comunidad, a su familia y al país. Hoy lo honramos, recordemos su ejemplo y su lucha para compromiso con la excelencia y el servicio. También quiero tomar un momento para reconocer a sus muy amigos y sus veteranos que están aquí con nosotros. Tenemos al Stain Arc Amarillo, Tom Adkins y también a Robert Acosta y Roger Maldonado. Desde el fondo de mi corazón, le doy las gracias a cada uno de ustedes increíbles residentes del noreste de los ángeles. Tenemos un momento para reflexionar en su vida, en su legado, que su memoria siempre nos inspire y que llevemos adelante su espíritu de servicio, de compasión, que descanse en paz y también en poder. Muchísimas gracias, concejala Hernández. Si quisiera yo agregarme a esta moción, le quiero extender mis condolencias a las familias, a los amigos y a los miembros de la comunidad que tienen el duelo de esta increíble persona, Bob Ramírez, que ha tenido un impacto tan grande en la comunidad del noreste. Es un activo miembro de los veteranos y un ávido miembro de Veteran Escolar del Río de los Santos. El año pasado apoyó el Distrito 1 levantando nuevas banderas. Estoy muy agradecida por su dedicación, por su compromiso de mejorar, que resten en el abrazo tibio de nuestros ancestros y que por siempre en el norte de los... Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Que descansen en paz y caballeros. Gracias por este servicio. ¿Algún otro? Veo que no lo hay. Así que sirven bien la ciudad. Se cierra la sesión. Gracias. 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 Good morning and welcome to the regular meeting of the Board of Water and Power Commissioners. Today is Tuesday, February 27th, 2024. This proceeding is being broadcast on Channel 35. The exact broadcast times can be found by contacting Channel 35. Board of Water and Power Commissioners, please stay present for roll call. Commissioner Katz. Present. Commissioner Lair. Present.